Estado Nacional Hoy en Estado Nacional analizamos la suma urgencia que le puso el gobierno al proyecto de flexibilidad laboral con el que busca frenar la iniciativa o al menos competirle de la disfrutada Camila Vallejo y Carol Cariola Propone jornada laboral obligatoria de 41 horas promedio También comentaremos y analizaremos la aprobación de la ley corta antiterrorista con amplia mayoría en el Senado y que permite incluir técnicas investigativas especiales para estos delitos También comentaremos sobre la irrupción de los presidenciables en la oposición En el Frente Amplio, Beatriz Sánchez sigue en estado de reflexión El diputado Boric tuvo duras palabras para la candidatura de Oscar Landerreche Se suma al panel pronto el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp Y en nuestra entrevista del día conversaremos con la senadora y presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe ¿Cómo están? Muy buenos días en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas Y Radio Duna comenzamos este estado nacional 10 de la mañana 1 minuto Domingo 11 de agosto de 2019 Gonzalo Miller, muy buenos días Luis Mayor, muy buenos días, gracias por estar aquí también Buenos días, Matías Laura Albornoz, muy buenos días Buenos días, Matías Y Francisco Vidal, ¿cómo está Francisco? Muy buenos días Despertando Despertando Los focos se prendieron y empiezo a despertar Pero usted despierta rápido en general, ¿eh? En general, lo todo frente a la derecha Ah, muy bien, muy bien, muy bien Ya A miércales Nosotros tenemos que estar siempre después Usted atento, ¿eh? Atento, siempre atento aquí Todos atentos ¿Les parece que partamos por el...? Hoy día tenemos un súper domingo aquí en TVN, ¿ah? Después de las noticias El informante Pero antes, informe especial, que va como un cañón Bueno, es un tradicional, es un clásico Es un histórico, claro Y luego el informante Oye, a propósito de informe especial Qué bueno el de las contribuciones Ese fue así Así como dos domingos Dos domingos atrás, muy bueno Estapó un debate Además, un abuso más Así que está buscando Llenos de abusos Pero eso que la familia Mate Tenía un predio asignado como agrícola Y al actualizar Era algo así como 50 millones de pesos Pasó 7.000 millones de pesos Sí, ese fue el más... ¿Familia Mate Voluminoso? Lo que viene el reportaje Hay otro caso impresionante De... La Boca Urga Pagó No, Bachelet pagó toda la contribución, ¿eh? Bueno, pero tuve que actualizarlo Oye, pero no salió en el reportaje Eso no salió en el reportaje Ah, no salió en el reportaje No, está bien Y lo otro impresionante No es la casa del presidente, para ser claro Pero hay una casa en el sector donde vive San Damián Sí En que la cuota Al ser agrícola Era en 35.000 pesos Y al pasar a lo que corresponde Era 10 millones ¿Qué es la diferencia? Ahora, lo importante Es que cada peso que tú no pagas En contribuciones Los que pagamos contribuciones Aprovecho de pasar el aviso Somos el 22% de las viviendas ¿22%? El 78% está exento Porque son casas que valen Menos de 83 millones Avalúo fiscal Pero cada peso que tú no pagas En las Condes Como las Condes o Vitaguna Se ponen con el 65% De la contribución del Fondo Común Es un peso menos para el pejo Exactamente O para San Ramón ¿Les parece que entremos Un tema que también tiene que ver Con algo económico Laboral en este caso Y tiene que ver Con esta propuesta O con esta propuesta Del gobierno Pero perdón Me corrige con toda lucidez Que vamos a entrar primero Al tema de la ley antiterrorista Les pido disculpas por eso Muy bien No hay problema Logró el gobierno Jugarse por Y sacar adelante Esta ley corta Los de oposición Los senadores de oposición Encontraron que no había espacio Para oponerse mucho Dada la señal Porque había habido Dos casos de bomba La semana anterior Pero lo importante era Que el gobierno Se comprometiera A una vez aprobada La ley corta Se le pusiera urgencia También a la ley larga Que son los temas de fondo En esta materia Laura Albornoz ¿Qué opina usted Sobre la actuación De la oposición? Sí, yo creo que fue Una oposición desordenada Francisco Buenchumilla Habló justamente De dispararse los pies Y dispararse los pies Porque lo que se quería Era negociar con el gobierno Una ley corta Pero con mira También a reformar La ley antiterrorista Que tiene Aspectos que recuerden Ustedes Han sido objetados Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y por distintos organismos Internacionales A nivel nacional Internacional Mejor dicho Entonces Particularmente Por aquello que se conoce Como las medidas Intrusivas Y que están contenidas En el artículo 14 Del código procesal penal Y también Para efecto de limitar El delito terrorista Entonces Lo que pudo resultar Ser un pacto Para Ya analizamos La ley corta Con todos sus aspectos Que en definitiva Le entrega Mayor facultades Para tener Agentes encubiertos Y una serie de medidas Que insisto Tienen que ser usadas Muy excepcionalmente En la investigación En la investigación policial Lo que hace Efectivamente Es En vez de negociar Inmediatamente Revisar la ley corta Pero avanzar En la modificación De una ley Antiterrorista Que insisto Ha sido cuestionada Y tiene mucho tiempo Necesita ser revisada Modernizada Efectivamente Esto no se logró En parte Y Francisco Lo dijo muy adelante Esto es un tema Que afecta A la centro izquierda Desde el año 2000 En adelante La centro izquierda Que es más aplicado La operación Huracán Es un ejemplo de eso Donde hay un ministro Demócrata cristiano Y un subsecretario socialista Entonces parece interesante Siendo bien honesta Haber aprovechado La oportunidad Para haber revisado Profundamente La ley antiterrorista Y esto no sucedió Y lo que tenemos Es una promesa Del ministro Chadwick Que puede que resulte Puede que no Dependiendo de la coyuntura Como los resultados Que nos den la encuesta Academ Y nos vamos a No hacer lo correcto Es como La lógica chilena Que es avanzar un poquito Pero no hacer La reforma Más estructural Más completa Que es lo que Efectivamente demanda Hay un compromiso Al ministro Chadwick De ponerle las urgencias A esta ley larga Y tocar el fondo Yo el tema lo conozco Porque acuérdate Que esto se presentó Yo era intendente En aquella época Y fue una propuesta De modificación A la ley antiterrorista Porque como dice Laura Una ley ya que cumplió Su función Tiene tipificaciones Que ya no están De acuerdo con los tiempos Y esas modificaciones Que se pretendían hacer Iban a la par Con los mejores O con las legislaciones Más modernas Del mundo Europeas Y todo Partía por la definición De lo que era el terrorismo Entonces Yo creo que politizar Este cuento Este es un tema país Este es un tema país El terrorismo Es el delito Peor que puede existir Porque es encubierto Bueno Todo lo que ustedes saben Bueno A mí lo que me extraña En esto Que esta ley corta Que se tuvo que hacer Precisamente Para corregir ciertas cosas Porque las policías Necesitan ciertas herramientas Para poder actuar Igual que la ley de droga El robo de cables Todo Se tuvo que hacer Porque la ley Esta modificación De la ley antiterrorista Está De hace más de un año En la comisión Que preside Francisco Buenchumilla Y que le puso Todos los palos A vivir por haber Para que no se tramitara Como correspondía Entonces A mí me extraña Que hoy día Hay una sorpresa Y casi un conducinamiento A que se tramite La ley larga Que yo creo Que se hubiera tramitado Hace mucho rato Hace mucho rato Y lo mismo Francisco Buenchumilla También Me extraña Que él Dijo Que no estaba disponible Mientras no se tramitara La ley larga Después 24 horas después Dijo que había Que había consenso Que había que votarla Y después la votó en contra Sí, porque no hubo acuerdo Bueno, es que lo que pasa Laura Es que estos son temas País tan importantes Que no dan Para este No dan para este Este escenario Que se dio La semana pasada Y después demostraron Que casi estaban todos De acuerdo ¿Te fijas? Entonces Esa parte yo creo Que le hace mal A la política ¿Pero Vidal? ¿Usted qué opina Sobre la actuación política? Si yo hubiera sido senador Hubiera votado a favor Creo que Era indispensable Al final ¿Qué es lo que se votó? Darle Facultades E instrumentos De inteligencia A las policías En actos terroristas En actos terroristas Que ya tienen Otras leyes Exacto Una gran innovación Y una autorización Del juez Por definición Importante No se añaden Nuevas facultades Sino que se añade La ley A facultades que ya existen Lo que hace Por así decirlo El OS7 En caso de Llevarlo a La dirección de inteligencia Que era de enero Modifica el 226 Del colegio penal Nada más Claro Que se le agrega Ahora yo entiendo Hubo 6 senadores Que votaron en contra Y 5 abstenciones Días a favor Estoy hablando Del mundo nuestro Básicamente Jaime Quintana Y Huanchumilla Votaron en contra Y ahí tiene que ver Con el tema De De la laucanía Tiene que ver Con Y al final Vamos saliendo En la izquierda De Después de 30 años De esta cosa De Como de Tranca Tranca Históricamente Legítima Con respecto A los organismos De inteligencia Yo siempre digo Que la ANI Desde el punto de vista Legislativo En el momento Que se legisló Era Comillas Hija De la CNI Desde el punto de vista De las restricciones Que se le puso Yo creo que la ANI De ser la agencia De inteligencia Menos operativa Del mundo Occidental Bueno Yo creo que Recordemos Y la gente Esta ley corta Antiterrorista Tenía un solo artículo O sea No era muy complejo Y yo creo que Algo que debatimos La semana pasada Acá Y que logramos Un amplio acuerdo Se reprodujo ese acuerdo También en el Senado O sea Quiere decir Que no hubo acuerdo El acuerdo que no hubo El acuerdo que quería El senador Huanchumilla Pero cuando votan 32 senadores Es decir El 75% De los senadores Vota A favor Uno puede decir Mira El acuerdo Más amplio Que se ha logrado En mucho tiempo En el Senado Sobre todo En esta materia En una materia Que Pancho Yo lo recojo Con valor Lo que dice Para la izquierda Obvio que tiene Un trauma Respecto De la violencia Y de la violencia Política Y más aún En el caso Del terrorismo Del combate Al terrorismo Pero aquí Hubo una señal Importante Una señal De que hay personas Que se atrevieron A dar el paso Y a votar a favor Y a entender El momento Que el momento Que vive Chile Es distinto Ahora ¿Qué viene después De esta primera ley? Que oye Se votó la idea De elegirla O sea Hemos dado un primer paso Tiene que pasar Bastante todavía Que no se quede ahí Que no se quede ahí Que siga adelante Porque el riesgo Siempre está Y es verdad Lo que decía Aquí nuestro compañero mayor Que la ley El artículo sustitutivo La indicación sustitutiva De la ley antiterrorista Está presentada Desde abril Del año pasado Entonces Cuando yo escuché Los debates en el Senado Muchos decían Mira no Vamos por la ley larga Vamos por esto Pero resulta que esa ley Estuvo un año En el Senado En la comisión de constitución Donde el señor Cuanchumilla Yo no juzgó intención Yo no sé si él la tenía Con un candado puesta ahí Y no la quería tramitar o no Pero para efectos Prácticos Él presidió la comisión Que en una materia Tan importante Como la ley antiterrorista Y no avanzó un metro No avanzó nada El temor es que El temor es que esta ley Porta generara La sensación De que estaba Con esto ya todo solucionado Por eso que era importante El compromiso Ustedes no No creen Y lo ha dicho también Ustedes no creen En el compromiso de Chávez De que van a Hay que creer Es que a Laura Me pareció No, no Yo lo que estoy diciendo Es que lo que podía surgir Como un acuerdo Ya consensuado Queda efectivamente A todos los vaivenes O a las situaciones O a las coyunturas De lo importante Que pueda considerar El gobierno Para la fecha Antes del final de año Y que era lo que Se había prometido Exactamente Ahora yo quiero decir Que para que la ley Entienda también La gente no sabe Que las policías Y las fuerzas armadas Están facultadas Por la ley de inteligencia Para usar Agentes encubiertos Que todos se financian Con gastos reservados Que además No tienen supervigilancia De la autoridad civil Ni siquiera la ANI Supervigila Las acciones De los agentes encubiertos Y las acciones De las policías De conformidad Con la ley de inteligencia Entonces Esto no se trata Tampoco de decir Mira pasó Actos terroristas Todos estamos de acuerdo Porque también Tiene un direccionamiento Hacia un foco La gente puede pensar Perfectamente En un determinado Región del país Que esta ley Está dirigida a ello Entonces Tiene que ser Lo suficientemente Pulcra una ley Y no arbitraria No dejar lugar A supuestas arbitrariedades Para que la policía Específicamente Lo utilice En determinados sectores Yo leí el fin de semana Un reportaje De CIPER Chile Que habla de Cómo actúan Los agentes encubiertos De carabineros En la zona de la Araucanía Un tema que también Tenemos que revisar Con respeto Con respeto Léete el informe Por léete Es que yo sé Cómo funcionaba Por eso Cómo se infiltran Léete el informe Yo te lo puedo enviar Si quieres por Whatsapp Después Si tú lo lees Te vas a poder dar cuenta Que hay una metodología Que no tiene Supervigilancia No hay una autoridad civil A las cuales ellos respondan Y ese es un tema Que también tiene que estar Regulado para efectos de aplicar Correctamente una ley Que tiene un propósito Determinado Luis O sea No porque lo diga CIPER Tiene que ser así Yo lo conocí directamente Porque yo era el intendente Y estaba a cargo Y tenía una reunión semanal Con la Secretaría de Inteligencia Y la queja permanente Permanente De todos los organismos policiales Era que no les daba La autorización Para hacer la investigación Que correspondía Dentro de los lugares Donde había que hacerla Por ejemplo Estoy leyendo aquí Una de las cosas Que se aprobó La intercepción De comunicaciones Que es lo más útil Y lo mejor Para poder comprobar Este tipo de delitos Y pasaban de repente Seis meses Siete meses Antes que pudieran hacer Una intercepción Y ya no tenían Viste en el clavo De la tensión del tema Es evidente Que los agentes Encubiertos De la inteligencia Tienen que infiltrar Incluso las comunicaciones Pero no podían terminar En un racam No Si es que Lo que pasa ¿Te fijas ahí la tensión? Pancho ¿El control civil? Sí Lo que pasa Es que en la araucanía Como hubo El problema De la operación Huracán Estaban todos Tan cuidadosos Con lo que hacían Que no se movía Una coma Sin que lo autorizara Digamos Los jueces A pedido La fiscalía Entonces por lo tanto La investigación Era tardía Siempre llegaba en placer Y es por ello Que nunca se pudieron Anticipar a un atentado Nunca Yo creo Matías Que hay un punto Y quiero recoger Lo que dice Laura Porque Si uno mira Las experiencias Fuera de Chile Trata de salir De los traumas Probables De nuestra realidad Los servicios de inteligencia Que funcionan Y que generan Y construyan Seguridad y paz Son aquellos Que tienen una supervisión Desde el mundo civil Eso no hay ninguna duda Y que le responden Periodicamente Pero también Esa responsabilidad Porque uno tiene que aprender La operación Huracán Si uno mira La operación Huracán La responsabilidad civil Fue cero Y había supervisión Fue cero O sea Ni el ministro Ni el subsecretario No asumieron Ninguna responsabilidad Respecto a la operación Huracán Entonces uno entiende Claro Hay heridas Que van quedando Ahí Claro Aquí se habla De supervisión civil Y resulta que Tuve un episodio Donde hubo Un fraude Pero grosero Y resulta que La supervisión civil Miró Apoyó Y después Se echó para atrás Y dijo Yo no tengo nada que ver Entonces Yo creo que La única manera De que esa responsabilidad civil Y ese Dar cuenta Que es necesario Que aquí Por mucho que tengamos Servicio de inteligencia O tengamos Mayores capacidades Para la Fuerza operativa De las policías Necesitamos un control civil Un control civil presente Pero que también Asuma responsabilidad No puede ser Si no Como institución Si no ponen bien Los incentivos No se genera El verdadero control civil Tiene que ver Lo que es Así que cuidar Y termina afectando A una población En particular Este fin de semana Al final de esta semana O mitad Entonces esta semana Se supo la detención De Camilo Gajardo 28 años Un hombre que trabajaba En una jalatería Y es indicado como El sospechoso El lobo solitario El lobo solitario Y no sé si ustedes vieron A esta altura No saben que es verdad Y que no es verdad En las redes Puede ser perfectamente En fin Pero aparentemente Un comunicado Del grupo De los ITC Los individualistas Tendientes a los ITS Perdón A los salvajes Que ni conoce Primero que se ríen De que es imposible Ojalá tuvieran un tipo Como Camilo Que a quien no conocen Que un tipo Que es capaz De hacer todo eso Solo fabricar Poner ¿Qué sensación Les queda a ustedes Con esta detención Vuelven los fantasmas En el caso Bomba Que estaba parece Todo muy avanzado Y resultó Con muchos de ellos En libertad O todos ellos En libertad ¿Qué sensación Les queda Lo que pasa es que Yo ayer en la tercera Leí Un buen reportaje Que venía como Las seis causas centrales De la fiscalía Asociada Asociada Y Parece muy cobrante Y da Para O sea Si no el Ministerio Público Perdón La investigación Que hace la justicia Está jugando Un grave peligro Y yo creo Que se está poniendo En tensión Su credibilidad Porque acá Hay pruebas de ADN Realizadas Que son conformes Con los artefactos explosivos Hay una secuencia Investigativa Que da cuenta Como dice Pancho Que esto Realmente él parece Como responsable Y claro Como han existido Otros casos Tan penosos Que ha salido la duda En la página siguiente Viene el historial De detenciones De esta persona Entonces Está como en la familia Digamos Si Todo calza Todo calza Hice por la investigación Que hay aquí De esta persona Y yo creo que sería Ojalá que sería Una buena noticia Que fuera un lobo solitario Que no está vinculado Con grupos organizados Que se yo Que es distinto A los que se atribuyeron Pero tampoco tengo Lo importante Es que tengamos La certeza Que se hace así Y no descartemos Hacer investigaciones A grupos eventuales Terroristas Porque se da Por hecho Que un lobo solitario Por eso la fiscalía Está jugando su reputación En esto también Pero como decía Francisco Yo creo que la ANI Aquí es un organismo Que no ha servido Absolutamente a nada Oficina Yo trabajé con ella O sea Nada Nada Como Son los organismos Son como los organismos Civiles de inteligencia Que existen en otros países Está bien Pero es un problema Para ser justo Porque la semana pasada Quizás fuimos muy duros Con la ANI Yo lo reconozco Al menos yo Y gente Gente que está ahí Dice bueno Oiga Usted me está juzgando Me pidiéndome Que haga un gol de media cancha Y resulta que yo tengo rayada la cancha hasta aquí No puedo hacer más Es que es el punto No tengo más capacidad Entonces es verdad Lo que nosotros tenemos No es una agencia De inteligencia deficiente Lo que tenemos Es una deficiente institucionalidad Eso es lo que tenemos Y en eso la política Tiene que tomar su parte Porque esa ley Que debía ser modificada Y debía ser modificada luego Ahora respecto a esta persona Pero está en la agenda Sí Darle más atribución Y hay algún grado de acuerdo Y espacio para avanzar Y esta agenda la dirige Chadwick ¿No? No la modernización Pero yo no me apuraría En decir lobo solitario Yo creo que Porque tampoco me apuraría Uno no tenía que apurar En condenar a nadie Para eso está la justicia Ninguna de las dos cosas Sospechoso Porque claro El supuesto sospechoso está ahí Pero tampoco Es solo una persona individual Yo no me apuraría ¿Por qué? Porque estamos ante una nueva lógica Es una nueva lógica Si lo que conversamos La semana pasada Es verdad Consecuentemente Si decimos Mira Hoy día los niveles de organizaciones Son más horizontales Ni siquiera necesitan conocerse Ni juntarse físicamente Se coordinan a través de ciertas páginas Se coordinan a través de cierta información Incluso la formación que reciben La reciben No directamente Como antes se podría En un campamento ¿No es cierto? Sino que Es todo online Y decirle Bueno ¿Por qué no apuramos tanto? Y decirle Claro Esta persona quizás No está conectada físicamente Pero sí Sí Es parte de un nodo De una red Y parece poco factible Desde Ni uno de nosotros expertos ¿No es cierto? En estas materias En investigación Salvo Francisco Que fue ministro de Interior Puede conocer más Pero parece poco creíble Hacia buena idea primera Una persona que sola Haya actuado Lo que decía Este comunicado De los ITS Es que Los lobos solitarios Generalmente Tienen cuadros clínicos Muy marcados Entonces bueno Todavía no sabemos No tenemos información todavía Pero son gente Que tiene psicopatías Muy marcadas Lo mismo Cuando uno mira Las personas que actúan Solas En las balaceras ¿No es cierto? En Estados Unidos Y en otros puntos También son personas Que tienen cuadros clínicos Muy muy concretos Entonces todavía Nos falta información Es verdad Pero uno dice Abramos la puerta A toda la investigación No nos apuremos tanto En encuadrarla En lógicas tradicionales Dos años tardó Dos años y medio Aproximadamente Claro En poco más de dos años Pero los lobos solitarios Además está en la historia Los anarquistas Que atentaban Contra La nobleza rusa A su monte Eran anarquistas En ese sentido colectivo Pero la acción Era individual Era individual La acción era individual Pero había una cierta Coordinación Entre los grupos Lo que está diciendo Sí, pero De ahí viene el nombre De los lobos solitarios Y la capacidad Que tienen De burlarse De alguna manera Este comunicado Era muy burlesco Respecto de todos nosotros Quedamos como giles Como que siguen equivocándose Las policías Siguen haciendo los mismos errores Yo creo que no hay que darle paso A este tipo de observaciones Que confiar en el Estado de Derecho Esperemos que la institución funcione Que la fiscalía haga su trabajo Que la investigación sea seria Y que tengamos resultados Ojalá De manera transparente En el más corto plazo Tú no puedes tener más razón Laura Pero démosle más herramientas A todas esas instituciones Siempre que estén súper vigilados Bajo la autoridad civil Una buena señal Una buena señal Pero démosle más atribuciones Que el fiscal Está haciendo su pega Y no está en los medios Una buena señal Sí, esa es una buena señal Sin duda Nosotros si estamos en los medios Usted está ¿Cómo no? El informante Hoy día en la noche Uy, a propósito de medios ¿Qué? Tienen que ir a ver la película La araña Sí, yo la vi también ¿Buena? Estupenda Muy buena La araña Andrés Wood En la historia de Chile Tuvo un recuerdo La historia de Patria y Libertad La película de Andrés Wood Que se estrena ahora el 15 Nada más Esta semana Tenemos una pausa Ya volvemos en Estado Nacional Estará con nosotros La presidenta de la UDI Jacqueline Mendesberg Estamos de vuelta En Estado Nacional 10 de la mañana Con 26 minutos Esta transmisión Conjunta de TVN Y todas sus plataformas Y Radio Duna Presento de inmediato A mis compañeros Patricia Venega Rodrigo Álvarez ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día Muy buenos días Y a nuestra invitada La presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberg Presidenta Muy buenos días Muchas gracias Muy buenos días A usted también Buenos días Me gustaría partir Conversando sobre lo que ha sido Este intenso debate En torno a la reducción De la jornada laboral Tenemos acá por un lado El proyecto del gobierno Que apunta a la flexibilidad laboral Por otro lado El de la diputada Camila Vallejo Que plantea directamente La reducción de 45 a 40 horas Pero ¿Qué es lo que ocurrió En los últimos días? El gobierno anunció Una indicación En la cual establece La jornada semanal promedio En 41 horas Cualquier similitud Es mera coincidencia ¿Cómo evalúa usted Lo que ha sido El modo actual Del gobierno en torno a la Sí, yo creo que acá Hubo ciertas falencias Comunicacionales Porque objetivamente El proyecto Venía con reducción horaria A 41 horas A 41,6 Era el promedio Que se sacaba 980 Entonces venía Desde un comienzo Con reducción horaria Pero además Esta reducción horaria Venía de la mano Con flexibilidad Y esto es súper importante Porque de otra manera A las pymes Les golpea muy fuerte Es decir Hay Y además Con una Y la indicación Que se va A meter al Congreso La próxima semana Viene que además Esto tiene que ser En un promedio Tiene que ser En un promedio En tres meses Porque Alguien que trabaja No sé Porque el otro día He escuchado un ejemplo En una oficina De contadores Claro Creo que aquí Yo escuché En una radio En una radio En Radio Duna justamente Claro Hay muchas pegas Que tienen un pic Dentro del mes Y después cae O el comercio En Navidad Entonces Yo creo Sobre todo el comercio De la vista No estamos hablando De las grandes tiendas Entonces Yo creo que Eso es importante Y además Que esto tiene que ser En un periodo Que sea Absorbido Por el Digamos Por las empresas Sin que genere Un daño Al empleo Ya sea En una En una Disminución De los sueldos O ya sea En una Senadora Pero cuando Se ven A parlamentarios Diputados De la coalición De gobierno De rehenes En lo específico Entregándole el apoyo Al otro proyecto Yo lo encuentro Una irresponsabilidad Subtina ¿Iresponsable? No, no Yo lo encuentro Super irresponsable Porque Porque acá El Mira Cuando tú le preguntas Cuando uno ve en televisión A la gente Cuando sube la encina Le pregunta ¿Qué le parece Que haya subido la encina? El 100% Te va a decir Que mal Si en un mundo Sobre todo en Santiago Y en las grandes ciudades A usted le dice A uno le dicen Quiere trabajar menos Y ganar lo mismo Todo el mundo va a decir Que sí Yo Y todos van a decir Que sí Es una definición Mín clásica de populismo Eso que está diciendo ¿Así define usted entonces A estos parlamentarios de rehenes? Yo lo que Defino Que sí Yo creo que fue una actitud Irresponsable No quiero ponerle populista Porque me van a retar Pero Pero a lo menos irresponsable Porque Porque El proyecto Del partido comunista Es absolutamente Inconstitucional Esto Para que la gente Que nos está viendo En la casa Entienda Es decir No pueden haber dos dueños De la billetera De una billetera Porque si no Al final Cuando vas a buscar algo No queda nada Porque uno de los dos Se lo gastó Sin programación Entonces No puede el parlamento Estar Generando leyes Que erogan Gasto fiscal Es decir Que se gasta La plata Del fisco Sin la autorización Del fisco Eso es inconstitucional Por donde tú lo mire ¿Pero dónde se demoró El gobierno Senhora? Porque ¿Dónde se demoró El gobierno en esto? Porque el mismo presidente Lo catalogó de inconstitucional Pero cuando la encuesta Estaba mostrando Que el otro proyecto Era mucho más Apreciado Por la ciudadanía Lo que pasa Como que reacciona El gobierno Hace la indicación Le pone urgencia Además Yo creo que En eso Yo creo que Se debió haber puesto Urgencia mucho antes Porque el proyecto Del gobierno Yo creo que Es bueno Que lo hagan En tres meses Que sea el promedio Tres meses Porque No sé Hay épocas de baja En todos los negocios Y no tiene para qué La gente en esa época De baja Puede tener Mucha más flexibilidad Y además Encuentro que Está bien Que haya flexibilidad Horaria Eso es lo moderno Y ¿Sabes lo curioso? Lo curioso de esto Es que La Cámara de Diputados Que yo de verdad Encuentro que no pueden Estar aprobando cosas Que son inconstitucionales Es decir Yo creo que Que ahí tiene que haber Cierta responsabilidad Institucional Creo que El mismo No sé Una semana después Se hizo Se presentó Un proyecto Similar Pero con flexibilidad Con todo Y lo declaran Inadmisible Ahora lo curioso Es que Declaran los proyectos Admisibles Cuando son de ellos Y no cuando son de otros Pero eso se aprobó En la Comisión del Trabajo Donde había parlamentarios También de la coalición Todos se obtuvieron Ninguno votó en contra ¿Cómo se explica eso? Yo habría votado en contra Porque yo creo que Hay que cuidar La institucionalidad Es decir No importa el gobierno Que sea Cada uno tiene que tener Su rol Y uno podrá tener Una lucha comunicacional Con el gobierno Y ganarle la pelea Para que se doblegue Y se pliegue Y negociar Pero creo que Es el peor De los caminos El que el parlamento Empiece A legislar cosas Que no son Que no le corresponden Hoy día Bernardo Larraín Yo lo hubiera hecho A medida Bernardo Larraín De la SOFOFA Dice que La cantidad de horas Lo cuantitativo No es lo relevante Si son 40 Porque además Está muy cerca Entre 40 y 41 Pero lo relevante Es lo cualitativo Es cómo se hace Una legislación laboral Flexible Que atienda Las necesidades De los tiempos ¿Usted estaría Eventualmente dispuesta A fusionar En cuanto a Lo cuantitativo Las 40 horas De Camila Vallejo Por el nombre No es de ella Pero así que lo hemos conocido Las 40 horas De Camila Vallejo Pero con la flexibilidad Que le pone el gobierno Sería una buena solución Es que eso es El proyecto del gobierno A mí en principio Creo que fusionar Un proyecto Que es inconstitucional Me parece que es Una súper mala señal Porque hay un proyecto Que sí está presentado Que cumple con todo Que está pensando En las pymes Que está pensando En la gente Hoy día la gente Lo que más quiere Es tiempo Sobre todo En ciudades como Santiago ¿Por qué el gobierno Pero yo creo que está? Pero yo creo que tú Es lo mismo Es decir No veo por qué El gobierno Tiene que ponerse de rodillas Delante de los comunistas Cuando tiene un proyecto Que cumple exactamente Lo que la sociedad quiere ¿Y eso es lo que está Ocurriendo ahora? No, yo no creo que Que esté ocurriendo eso Pero eso es lo que En el fondo Si se fusionan Dos proyectos Cuando uno Es inconstitucional Y el Porque qué es lo que quiere El Partido Comunista Que no haya flexibilidad Si eso es lo que quiere No quiere que haya flexibilidad No, es decir Ellos no quieren precarización Porque ellos lo leen Como precarización Y uno de los puntos elementales Es que dicen Y tiene cierta razón ¿Hay simetría Al negociar personalmente Un empleador con un empleado? ¿Flexibilidad para la empresa O para el trabajador? O sea, ¿qué tipo de flexibilidad? No, yo creo ¿Sabes lo que me pasa Cuando uno está en el Congreso? Yo soy el primer periodo Parlamentario el mío Es que siempre se Siempre se legisla Desde la desconfianza Toda la legislación Está hecha Desde la desconfianza Yo creo que Hay que Yo no Hay que generar Buenos mecanismos De fiscalización Sanciones graves Para quien Infrinja la ley Pero tú no puedes estar Viviendo en base A la desconfianza Que es lo que Que es lo que genera El Partido Comunista Es esta especie Es como la lucha de clases Pero en otras áreas ¿Te fijas? Entonces creo que Eso está mal Como sociedad Señora Permítame cambiar Le tema Hace dos semanas Estuvo acá Andrés Salamán Y decía No creo que el Museo de Cera Sirva para ganar una elección Y hace siete días Carlos Larraín En este mismo programa Cuestionó la forma De hacer política De Joaquín Lavín ¿Qué genera Lavín? ¿Qué hace que salgan O se generen Estas frases De ese calibre? Desde su propio sector Desde su propio sector Mira lo que pasa Que yo creo que Lo que le pasa Es que Lavín pone nervioso Porque está marcando mucho La encuesta Entonces Claro Algunos quieren Marcar en las encuestas Y por lo tanto Tienen que salir A decir cosas Y otro Como dije Se enojó Carlos Larraín Cuando le dije Que tenía como una especie De obsesión con Lavín Porque no había podido Nunca ganarle ¿Pero hay una obsesión Con Lavín? De Carlos Larraín Yo creo que sí ¿Y del resto? No, del resto Yo creo que los pone nerviosos Porque viene en la Porque Lavín Es el político Mejor evaluado hoy día Entonces Evidentemente Que tienen Tienen un problema ¿No tiene susto de caer? Perdón Lo mismo que la nueva mayoría Cuando vino Michelle Bachelet Que sabía que Solo con presentarse Ganaba Porque era así Cuando volvió de Nueva York Que a ustedes les pase lo mismo Tener un candidato Que va a ganar O que puede ganar Con cierta facilidad Entonces que no se entre A discutir los temas A la nueva mayoría Ellos mismos hacen La autocrítica hoy día Nos faltó discutir Entre nosotros Y por eso no fue así ¿No les puede pasar lo mismo? No, yo creo que A ver Primero Poder tener un segundo gobierno En nuestro sector Un segundo consecutivo Digamos Sería el tercero Un segundo consecutivo Requiere de varios factores No solo requiere De un buen candidato Requiere de que A este gobierno Le vaya bien Requiere que además No surja Alguien extremadamente Competitivo Al frente Requiere que los liderazgos No se desgasten Por eso creo que es importante Cuidarlos a todos Requiere un montón de cosas Y todavía falta mucho Es decir Entonces Pero Pero yo creo Que hoy día Efectivamente La BIN Ha logrado Posesionarse Y tiene un estilo En donde está Leyendo bien Las necesidades De la gente El mejor candidato De la UDI En este momento Es que nosotros Sin duda Nosotros nos ponen Muy contentos De que el político Mejor evaluado Sea de nuestros sectores Y para nosotros Eso es evidentemente Que está bien Pero yo creo Que hay que dejarlo Tranquilo Que siga siendo alcalde Que siga haciendo bien Las cosas Que vaya Porque dicen No, es que Lo de Museo Cera Ya, pero es que Es una labor de alcalde Yo no lo he visto Pero no sé Si es bueno o mal No tengo idea Tiene una labor de alcalde ¿Pero continuó en adelantar Esa carrera presidencial Las declaraciones Que dio el propio presidente Sebastián Piñera Cuando dijo Que se juntaba regularmente Con el alcalde de la BIN Que era una buena carta presidencial Que en Chile vamos Tenían varias Buenas cartas presidenciales Mencionando también A Joaquín Lavín Es que hay buenas cartas presidenciales Es decir Yo no tengo dudas Unas mejores que otras En los distintos partidos Pero hay buenas cartas Entonces yo creo Que hay que cuidarlas a todas Y el presidente Fue lo que hizo Es decir Hay distintas cartas Normalmente Yo no tengo duda Que Alaman Que Andrés Se ha juntado En más de alguna oportunidad Con el presidente Al igual que la BIN O sea ¿Tiene esta directa La BIN con el presidente O saca número como el resto? No lo sé Porque lo que pasa Es que yo creo Que no va mucho Porque si no Se genera toda una especulación Que fue lo que pasó La última vez Entonces Yo creo que Él hoy día Está concentrado Dijo que quería ir A la elección de alcalde Yo creo que hay que respetar eso Y que siga siendo Lo que pasa Senadora Que fue distinta La reacción del presidente Sebastián Piñera Cuando el senador Alaman Dijo que estaba disponible Para ser candidato presidencial El propio presidente dijo Cuando van 15 meses de gobierno No es oportuno iniciar campañas Sí Pero la BIN nunca ha dicho eso La BIN nunca ha dicho Que está disponible Para ser candidato Él por el contrario Dijo que quería ser Candidato alcalde Entonces ¿Y la UDI ¿Puede sacar otros presidenciables Eventualmente? ¿Tienen algo Preparado Para un plan B? ¿O la BIN Es su carta definitiva? Yo lo que he aprendido Que en política Las cosas giran Demasiado rápido Demasiado rápido Entonces Por eso es que creo Que hay que concentrarse En que a este gobierno Le vaya bien ¿Y usted no se ve de candidata? No, para nada ¿No? Es imposible ¿Te dice? Esto gira Van cambiando las cosas No, no, no Pero es imposible Que un presidente de la UDI Sea candidato presidencial Porque normalmente Somos como Los presidentes de partidos Y en particular El presidente de la UDI Tiene altos niveles De rechazo Y por lo tanto No son compatibles Sacar más del 50% De los votos Con los altos niveles De rechazo Entonces no hay ni una Esto es Solo Es realismo Usted va a contracorriente Porque fue Alcaldesa Durante mucho tiempo Y los alcaldes No tenían el brillo Que tienen hoy Se vino al Senado Y hoy día Son los alcaldes Los que la llevan ¿Le da ganas De volver al gobierno local? A mí me encantaba Ser alcaldesa De verdad Me encantaba Si no hubiese habido Terremoto Que fue cuando Dejé la alcaldía Probablemente Habría seguido En el mundo municipal Me encuentro Que genera un nivel De satisfacción Al poder ¿A usted le gusta más Esa experiencia Y volvería a ser Candidata a alcalde Concepción? Sí Puede ser Es que las cosas van Yo creo que hay que Dejar espacio A otras personas Hay otro liderazgo En mi región Yo creo que hay que Abrir espacio Y todo Pero Si no hubiese Habido terremoto Probablemente Me habría reelegido A propósito De la alcaldía Senadora Usted ha sido En crítica De la gestión De Charp En Valparaíso ¿Tiene que ver Con él? ¿Tiene que ver Con el Frente Amplio? ¿O porque la UDI Quiere recuperar Ese municipio? Todas las anteriores Tampoco le fue muy bien A las alcaldías De la UDI Las experiencias De la UDI En Valparaíso Son traumáticas Sí Pero acá No es solo La alcaldía No es solo El tema De Charp Tiene que ver También con La presidencia En la fecha Se perdieron Más de Si no me equivoco 120 millones 120 millones Tiene que ver Con un montón De formas De ver La sociedad Que finalmente Generan caos Y desorden Y terminan Afectando La calidad De vida Objetivamente En Valparaíso Es una comuna Súper compleja Que desde hace Muchísimos años Venía con Déficit Presupuestario Gigante Pero ahora Se redujo eso La última cifra Reconocimos Que el histórico Déficit Se redujo En 10 mil Millones De pesos Desde el 2016 Pero también Es cierto Que hoy día Los municipios Tienen mucho Más recursos Que hace Diez años Pero no valora Este orden Por así decirlo En las cuentas Municipales ¿Qué tiene que ver Con gestión Al fin y al cabo? Mira Yo creo Lo que uno ve En Valparaíso Es que hay Harta crítica En torno A la misma gestión Yo no he visto Los números Y todo Si sé que Todos los municipios Hoy día Tienen muchísimos Más recursos Que es lo que tenían Antes Y si sé Que se han puesto Trabas a la inversión En Valparaíso Por lo que uno lee En los mismos diarios Locales de allá Y eso finalmente Va en contra De la gente Si la gente Que no vive en Santiago Lo que quiere Es poder vivir Desarrollarse Y trabajar En buenos puestos De trabajo En sus propias Comunas Y eso Se hace difícil Hoy día El desempleo Más alto Está en Valparaíso Claro Pero de qué manera Se pueden abordar Esas otras problemáticas Cuando hay un déficit Importante En los presupuestos De los municipios No, porque Facilitar la inversión No tiene que ver Con el presupuesto municipal Es más Facilitando la inversión En una comuna Te puede aumentar El presupuesto municipal Porque vas a tener Pago de permisos Pago de patentes Y te van a aumentar El presupuesto municipal Ahora La inversión Es fundamental Para el crecimiento Eso es un axioma Pero La disyuntiva es Inversión A cualquier costo Porque Un poco lo que está viendo Ahora vamos a tener El alcalde Pronto aquí Efectivamente Las cifras de desempleo Son las más altas Entiendo que es de las más altas Del país En esa zona Pero también Uno puede decir El desorden que había antes En inversiones inmobiliarias Necesitaban Algún cierto orden Porque también hemos visto Cómo creció Valparaíso Y veamos los incendios En el caso de Valparaíso Por ejemplo Donde aparentemente Las regulaciones No existían mucho Entonces Inversión sí Pero inversión A cualquier costo No Nunca Cuando uno le toca Dirigir un municipio No puede ser A cualquier costo Es decir Tiene que estar regulado Y se tienen que hacer Las exigencias Que corresponden Es decir Pero tiene que favorecerse La inversión Te fijas Entonces El problema de los cerros Y cómo estaba Yo creo que eso Es un tema Súper complejo Porque Eso es ocupación No es inversión Normalmente son Ocupaciones Ilegales Donde la gente Empieza a ocupar Terrenos que no están Destinados Para habitacional Y la ocupan Y hay un problema En donde después Ubica a esa gente La saca Y el problema Es que después Se vuelve a llenar Eso Eso es un problema Súper complejo Yo dije colgarme Para hacer su opinión Senado Respecto al Frente Amplio ¿Cómo lo califica usted De lo que lleva Del gobierno Su participación En el Congreso Al bloque? Al bloque Es que yo creo Que el Frente Amplio Es como Es como Me van a retar después Es como el ente fiscal El ente que queda Que el gobierno propone Para que administre Las pensiones El 4% de las pensiones Es como el ente público Para usted El ente que propone Senado Piñera Es parecido al Frente Amplio No, pero me refiero Que es una cosa Que es poco Me da inasible El Frente Amplio O sea, eso quería decir Es como una Son un montón De partidos Que no todos Tienen mucho que ver Con otro En donde hay mucha ¿Un engendro? No, no quiero decir Engendro Es que usted Usted hizo todos los gestos Que a mí me viene a la idea El concepto de engendro Sobre el ente Que nadie sabe Lo que es Lo que va a hacer No, pero es que No es un partido Son muchos partidos chicos Por eso le cuesta definirlo Claro No hay una línea No hay un liderazgo Hay mucho Puede ser bueno o malo Pero el Frente Amplio Es una especie De conglomerado Entonces Donde hay Donde de repente Se pelean entre ellos En donde No es un partido Es una forma nueva De hacer política Senadora Porque de peleas Ustedes también saben Entre ustedes No, no Pero si no estoy criticándolo Entonces cuando me preguntas Del Frente Amplio Es difícil definirlo Porque es un Son muchas partes chicas Unidas entre sí Que tienen en común Una visión muy dura De izquierda Y que además Está hoy día Constituido por Por personas en el Parlamento Que muchos de ellos Salieron arrastrados Es decir Que con un 1% 2% 2% De los votos Entonces Bueno Ese es el sistema electoral De hoy día Pero eso Eso es el Frente Amplio Entonces Tiene liderazgos Fuertes y potentes En su momento Tuvo candidato Beatriz Sánchez Igual tuvo un resultado Y sigue marcando La encuesta Yo creo que Beatriz Sánchez Un liderazgo potente Aún me podrá gustar O no Las ideas que tiene Pero uno tiene que reconocerlo Yo creo que ¿Qué le hace potente A Beatriz Sánchez? ¿Qué le hace potente A Beatriz Sánchez? Yo creo que Ella tiene Como trabaja Tanto tiempo En televisión Ella tiene mucha credibilidad En la gente Entonces Ese es un Hándicap Que es de ella Es decir No es del Frente Amplio Es de ella Y es buena comunicadora Boric Jackson Son liderazgos Fuertes Jóvenes Que sin duda Tienen mucho Por delante todavía ¿Y hay alguno De los líderes De Frente Amplio Que le llaman la atención Guardando las diferencias Ideológicas Que son legítimas Y naturales Que le parezca bien En su madurez Porque muchos Los critican De que son muy jóvenes Y que vienen Por la madurez Como han evolucionado bien ¿Alguna evolución favorable? A mí siempre me ha llamado La atención Boric La verdad Yo creo que tiene autonomía Es un tipo Que es capaz De marcar opiniones Distintas Y decir lo que piensa Desde su mirada Pero creo que Más allá de lo que opina El sector Su sector Sí Más allá de lo que opina Su sector Es decir Creo que en ese sentido Él es valiente Yo no lo conozco No lo he hablado Creo que he hablado Una vez con él Pero su actuación pública Me hace impresión ¿En qué situaciones Lo percibe? Por ejemplo Cuando ha hablado De Venezuela O de las dictaduras De izquierda Sí No me acuerdo Ahora puntualmente Pero Sale del rebaño Muchas veces Claro No va No va siguiendo Necesariamente La corriente Creo que tiene rigor Intelectual Que yo eso Lo respeto A propósito Y a propósito del Frente Amplio Senadora Usted insiste Como muchos Del sector De su gobierno De que Ellos han sido Obstruccionistas Respecto a otras Reformas del gobierno De que Ni siquiera Vota la idea De legislar Ni siquiera Permiten que se discuta Esto en el Congreso Absolutamente Han sido Obstruccionistas Han Porque cuando dicen No Vamos a rechazar Pero si Ni siquiera Igual lo pueden rechazar Después Pero ni siquiera Se dan la posibilidad De conversarlo Eso nunca pasó Por parte nuestra Cuando éramos oposición Nunca Senadora Que incide En las cifras Económicas Actuales La discusión Que se da Como oposición Con Michelle Bachelet Ustedes rechazaron Muchas veces La idea de legislar Pero en cosas Que para nosotros Eran Es decir Eran Yo rechacé La idea de legislar En tema aborto Ponte tú Pero es que esa era Yo creía Que no había que avanzar En ese tema Pero acá ellos Pero era discutir Para ganar una discusión En un debate democrático Con su cidad legítima Lo que pasa es que yo creía Que no había que avanzar En ese tema Yo creo que No puede ser al revés Que también desde la oposición Todos quieren que hayan Ciertos proyectos En los cuales No se debiese avanzar No porque por ejemplo En la ley antiterrorista Que vi que estaban hablando Es decir Se negaban a avanzar A Porque estimaban Que estaba mal planteado No que no hubiese No tuvieramos que tener Una ley antiterrorista Se negoció con la comisión El separarlo en dos Es decir La misma comisión Aceptó separar en dos La modificación Al código penal Y dejar la discusión De qué es lo que se entiende Por delito terrorista Una vez que esto Fuese aprobado Con ello Es decir Eso fue una discusión Porque la ley era toda Y perfectamente Podrían haber avanzado Con toda la ley Pero en un acuerdo Que se negoció Con la misma comisión Se decidió separar Las dos cosas Entonces Y después Una vez que se llega A ese acuerdo No También eso está mal ¿Por qué? No porque lo separaron Ya pero Pero en esto ¿Usted reconoce un gesto Por ejemplo En la democracia cristiana Que ha dado El voto El apoyo Para ciertas reformas Que lleva delante El gobierno? Sí Yo Es que me parece Que es difícil ¿O es otra oposición esa? Para usted A ver Nosotros fuimos oposición Mucho tiempo Y hay temas En los que era Difícil negarse A conversar Porque son de sentido común Es decir Acá después De que ponen Dos bombas En Santiago Ya ni siquiera Hablemos De lo que pasa En el sur Pero ponen dos bombas Que eran Distintas a las otras Porque eran Podían matar A una persona ¿Cómo no vas a permitir Que se pueda investigar Cuando la La modificación Al código penal La pueden usar Los fiscales En En delitos Como el abigeato Como el robo de cables Como en un montón De otras cosas Y no pueden usarla Para esto Entonces Eso Atenta contra el sentido común Entonces En el caso De la ley Interterrorista Está el temor Y la sensibilidad Cuando se habla De la región De la Araucanía Para decir las cosas Bien de frente Que no sea una ley Hecha a la medida Para los casos Que ocurren En la Araucanía Porque ¿Qué es lo que es terrorismo? ¿Qué es lo que es terrorismo Para usted? Yo creo que el terrorismo Es Se va a hacer la discusión Pero para mí Es cuando hay un grupo Organizado Que usa La violencia Para poder Reivindicar La violencia Y el miedo Que genera esa violencia Para reivindicar Ideas políticas Es decir Se legitima En el fondo La violencia Que genera daño Y genera miedo Para poder Reivindicar Posiciones Posiciones políticas Y creo que eso Puede ser discutible Pero yo creo Que eso es lo que pasa En el sur Ahora Esa discusión Como es mucho más Ideológica El mismo Senado Pidió que se diera En un espacio De mayor tiempo Para poder Avanzar Pero no entregarle Las herramientas Es decir Todo el Ministerio Público Estaba de acuerdo Que necesitaban Esa herramienta Entonces ¿Qué pasa si llegaba Otra bomba? Los que votaron En contra Era difícil Que votaran En contra Pero por eso Obtuvieron la cantidad De votos Que obtuvieron Exactamente ¿Qué le parece Que el Partido Socialista Reaparezca O haya reaparecido La idea De acusar Constitucionalmente A la Ministra de Educación Marcela Cubillo? Yo creo Yo creo que El Partido Socialista Es decir Le molesta La actitud De la Ministra Cubillo Que ha sido Yo creo que ha sido Es decir Ha sido valiente Para poner las cosas En donde está El sentido común Es decir Yo me recuerdo Cuando se avanzó En lo que es La reforma En la reforma Educacional Y cuando sacaron El mérito Como criterio De selección Yo recuerdo La cara De muchos Que votaron A favor De eso Teniendo Conciencia De que no era Una buena cosa Es decir Yo no digo Que el mérito Tenga que ser El único criterio Pero no puede estar Completamente ausente Porque eso Condena a la sociedad A la mediocridad Es decir Si no se Si la sociedad En su conjunto En su legislación No protege el mérito Como un bien El trabajo bien hecho Como un bien El esfuerzo Como un bien Es decir Da lo mismo La ministra Ha tenido que lidiar Con esto Y otros temas Más con la oposición En lo específico ¿Usted ve un liderazgo Especial en ella? Yo la encuentro Como dicen La encuentro seca La encuentro de verdad Súper valiente La encuentro que Además ha tenido En mi región Se hizo El sistema de admisión El año pasado De verdad quedó La escoba Yo quiero ver Todos los que hoy día Votaron en contra Cuando ahora A final de año Se use El algoritmo Que es lo que la gente Llama la tómbola Y empiecen Los papás A no poder Los niños A no poder Quedar en los colegios Que querían A pesar de que Se habían esforzado Por eso ¿Cómo van a justificar El que no Es que el esfuerzo De una familia De un chiquillo Que en vez de salir A carretear Se dedicaba a estudiar No se ha valorado En parte Al menos Por eso hay algunos Que tienen cierto temor Sobre cómo se va a implementar Acá la región metropolitana Porque precisamente Va a ser por un gobierno Que no está de acuerdo Con ese sistema Se va a implementar Como está la ley Tal como se hizo En la región del Bío Bío Y que no es porque Lo implemente Un gobierno De derecha Sino porque La ley es mala Entonces No reconocer eso Y no poner Un poquito De eso Que es lo que El sentido común Dice Yo creo que Cometieron un error político Es verdad Que está reforzando La amistad Con su partido ¿No usted? Con la ministra Cubillo Bueno La ministra Cubillo Ella nació en la UDI Tiene el ADN de la UDI Tiene el estilo De hacer política De la UDI Es mucho más Por eso tenemos Tanto un nivel De rechazo Porque somos Muchos más frontales Decimos las cosas Somos más Políticamente incorrectos Por decirlo de alguna manera Pero la tuvieron Perdida políticamente Durante un tiempo Se alejó Nadie se le Nadie está La cabra tira el monte Nadie está leal Dice usted No, pero que lo que pasa Si se casó Con André Alamán Pero Alamán Alamán es más fuerte Sí, pero Alamán Alamán es un tipo frontal No es un tipo Políticamente incorrecto Pero me refiero Pero es claro Se fue moderando Un poco ¿Quién? Marcela Cubillo En un momento Era una diputada dura Recordemos toda la discusión En materia de divorcio Ella era la diputada Que hacía cabeza A la oposición A esa legislación Sí Yo creo que Yo en ese tiempo Estaba en Concepción Era alcaldesa Entonces no vi Los detalles Pero Ella reconoce La UDI Como el partido Que la formó Desde el punto de vista Político Y reconoce ese ADN ¿Senadora Participaría en una marcha Antimigrante usted? En la que No, yo creo que yo no Participaría en una marcha Antimigrante No Supongo que en la que Llaman a ir armado Supongo que no Le hago la pregunta ¿En una marcha Con un concepto así? No Antimigrante No, yo creo que no ¿Y qué opinión le genera Al que se estén realizando Este tipo de convocatorias? Porque ahí el eslogan es Ir en contra de la política Migratoria del gobierno O la crítica que se hace Sí, yo creo que Es bien injusto eso Porque el tema de la migración Partió mucho antes Y recordar Cómo estaba el desorden Y cómo venían Aviones casi charter Con No casi Había charter Y había tráfico Negociados Entonces lo que se ha ido haciendo Es ordenar esto Pero yo creo que Chile Tiene que ser un país inclusivo Lo que sí A mí Pero no puede Pero tiene que haber claridad A qué viene la gente Si nosotros no podemos Generar problemas sociales En el país Con una inmigración Desordenada ¿Pero qué atribuye Este tipo de convocatorias? Yo creo que Es un poco lo que pasa En el mundo entero Cuando se han generado Migraciones masivas Es decir Donde nosotros vimos La semana pasada Salió la cifra De que el 90% Porque se han creado Nuevos empleos Pero el 90% O 80% De esos nuevos empleos Los han quedado Digamos En mano No sé si es la palabra Pero han sido Para personas Que son migrantes Entonces De alguna manera Los ven como competencia Para los beneficios Pero usted viene Pero usted viene De un sector político Donde permanentemente Ponen Y destacan La competencia Sí El mérito No, pero si no estoy Justificando la analidad Estoy dando una explicación Lo que yo creo Que hay detrás de eso El análisis desde ahí Desde esos dos Vectores que son muy importantes Sobre todo para su sector Los migrantes Vienen a competir Por un puesto de trabajo No, pero yo creo Que eso es lo que Y vienen a Desde el mérito Competir A sacarse del mundo Yo creo que ¿Te gusta la migración? Ordenada La migración ordenada Es decir Yo creo que Que Es decir No pueden entrar Delincuentes al país No puede Es que era lo que pasaba ¿En qué porcentaje De migrantes Estaban involucrados En algún hecho delictual? ¿En qué porcentaje? Yo veía Los reportajes Que uno veía en televisión Todos estos Los en motos Que eran típicos De colombianos Que no habían acá Y que empezaron a aparecer En algún minuto ¿Representaban qué porcentaje De los migrantes colombianos? No, no tengo idea Es que es importante Tener ideas sobre eso La verdad es que No sé cuántos eran Porque entraban Era un bajísimo porcentaje De extranjeros Que participaban En elictual Mucho menos Que los De chilenos Que participaban Está bien Pero no pueden entrar Es decir Tiene que haber Un sesgo Porque además Contamina a todo El resto Que sí quiere venir A cooperar Y tienen que venir También con Digamos Sincerando la situación Es decir Que van a venir A vivirse acá Porque es distinto Venir de turista A venir A vivir Ahora lo que ha estado Más bien en el centro El debate En el último tiempo Es el impacto Que puede tener La inmigración En el empleo En el empleo En la salud En la educación Pero particularmente En el empleo ¿Qué le parece El análisis Que se ha hecho Al respecto Y la preocupación Que generan Algunos Yo creo Que tiene que haber Es decir La población De un país Crece Va creciendo Se estanca Y normalmente Se producen Procesos migratorios Para poder Traer mano Mano de obra Porque la población Envejece Gente joven Que se yo Pero yo creo Que tiene que ser Un proceso ordenado Es decir Es difícil Que Chile Pueda absorber No sé Tres millones De migrantes En A propósito De eso ordenado Lo del norte Lo que está pasando En Tacna Con los venezolanos ¿Lo está haciendo bien El gobierno? ¿Faltó algo ahí? Yo creo Que lo que falta Es que se vaya más duro Esa es la verdad Si nosotros estamos Y América Latina En general Está absorbiendo Una cantidad Particularmente Venezolanos Hoy día Porque Ese país Ya no se puede Vivir Se estima Cinco millones De personas Las que van a dejar Maduro Sí, pero No sé si usted vio Y si no Se lo recomiendo El último libro Del Centro de Estudios Públicos Entre Rodrigo Vergara Y Isabel Alinat Sobre migración Es un estudio Justamente Cuando usted hizo El recorrido Hace un recorrido Sobre el campo laboral El campo sanitario La educación Y en todos Han sido Un gran aporte Pese a este desorden Es decir Son más sanos Van más horas Faltan menos al trabajo Les va mejor En los colegios Yo creo que Ponte tú Sobre todo La primera Los venezolanos Que llegaron primero A Chile Eran personas Muy preparadas Yo vi un estudio En alguna parte En donde El promedio De estudio Era de Los venezolanos Era de 13 Más escolaridad Que nosotros Mucho más Utilizan menos Los servicios de salud Tienen mejores notas Los niños Mejor rendimiento Baja el bullying Donde hay más niños Migrantes Son más sanos Yo creo que Por eso digo Si yo no creo Que la migración Sea mala En absoluto Lo que yo hice Fue tratar de entender Por qué se producía esto Que hay mucha gente Y lo que ha pasado En otros países También En Francia En otros países En donde Se genera esto Desde el temor Senadora Lo más probable Es que si sale Una marcha Antimigrante De las más radicales De las que uno Yo personalmente No quisiera ver Lo más probable Es que salga Desde su sector Más a la derecha Es lo más probable No creo que No dice ¿Cómo van a reaccionar En la eventualidad Yo creo que Yo creo que un país Que quiere Que quiere crecer Tiene que ser inclusivo ¿Cómo van a reaccionar Si sale un grupo De UDIs O más allá de la UDI Que se empiecen a Que empiece a ser Un tema de campaña Que ese es el riesgo Porque es muy atractivo Yo creo que lo van a usar Como tema de campaña ¿Cómo van a reaccionar ustedes? No, nosotros Vamos a decir claramente Que no estamos de acuerdo Que aquellas personas Que han regularizado Su situación Que es lo que ha hecho El gobierno Por lo demás Tienen derecho A avanzar Y a trabajar Y a incorporarse Al país Y ojalá A chilinizarse Hacer lo más posible Para que no se generen Estas divisiones Que terminan En situaciones ¿Por qué la multiculturalidad Puede ser división? No, no, no Porque en otros lados En otros países Ha pasado eso En donde no se han incorporado A la cultura Hoy día Tú ves los palestinos Están chilinizados Las distintas colonias Se han incorporado Al desarrollo Y al país en general Entonces Es lo que uno espera Y este movimiento Antimigración Lo que hace Es como separarlo Y creo que eso Es súper malo Al país Sí, solo una última pregunta Yo le preguntaba Por el empleo Para llevarla al tema De las cifras económicas Actuales Porque A ver Han ido corrigiéndose A la baja Lo que tiene que ver Con el crecimiento Hemos visto ahí Incluso al ministro de Hacienda Pidiendo rezar Para que se acabe La guerra comercial Fue en tono de broma Pero de todas maneras Da cuenta un poco De lo que está ocurriendo Con estas cifras económicas Se generaron sobre expectativas ¿Qué le parece Que también Los argumentos que se dan Se parecen mucho A las explicaciones Que se cuestionaban En el periodo anterior? A ver Yo creo que las explicaciones No son las mismas Sinceramente Yo creo que Hoy día Efectivamente El crecimiento económico No es el que a uno Le gustaría Ahora Pero somos El país que Si no el que más Está creciendo En la región El segundo que más Está creciendo No sé cómo va Perú En esto Pero estamos ahí Porque se han hecho Sí No son las cifras Que se esperaban Pero eso es Pero 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 en el contexto Que estamos viendo Si no se hubiesen hecho bien Las cosas Estaríamos en recesión ¿Te fijas? Yo de verdad creo que ¿Durante el periodo de campaña Respecto a lo que iban a ser Estos tiempos mejores? Yo creo que las expectativas Estábamos tan mal Que Y por eso Yo conozco mucha gente Que tradicionalmente Votaba por el mundo La centro izquierda Que votó Por Piñera Porque Todo el mundo Encontró que estaba mal Es decir No todo el mundo Pero mucha gente Y Y por lo tanto Las expectativas Se dieron solas No es que Hoy haya habido Un discurso De super expectativas Déjeme hacerle la última Al menos de mi parte ¿Cuál es el costo De ser presidente De la UDI? Porque en dos respuestas Usted dijo Me voy a frenar un poco Porque me van a retar ¿Quién la reta Hacen ahora? Las redes sociales Después Soy Tending topic Y sufro un bullying Masivo Increíble Pero no hay nadie Que Le llame la atención No Usted es víctima De la jauría Esta noche En el informante De uno de los temas De la jauría En las redes sociales ¿Le sacan la mugre mucho? Mira yo lo bloqueo A la primera insolencia Al primer garabato A la primera Chao En mi red Y por lo tanto No estoy dispuesta A escuchar Pero no es grosero Puedo leer un tweet De él Dijo Que la presidenta del partido Con más acusaciones De corrupción En Chile Nos critique Luego que 8 años De gestión Dejara en bancarrota Valparaíso No tiene precio Para todo lo demás Existe Corpesca Penta y Soquimich Me parece que eso Es una defensa Así Tirando escupos Pero Al límite Sí, al límite Pero prefiero leerlo A Charpe No sé lo que dice Por eso no lo bloqueo Como dice el tema A tus amigos cerca Y a tus enemigos Más cerca todavía Así es Bueno Ya quería irme a recibir Que presidenta de la UDI Le queremos agradecer Por estar en esta conversación Amplia, franca Distendida En Estado Nacional Que esté muy bien No, muchas gracias a usted Gracias a la hora Rodrigo, Pati Muchas gracias Gracias Matías Vamos a dar una vuelta Por el mundo Que siempre hace falta En este país tan ombliguista A ver qué ha pasado Porque se mueve Se mueve mucho Y hay que estar atentos Dayton en Ohio Y El Paso en Texas Se han convertido Este fin de semana En el sinónimo de barbarie Pero también de resistencia Ante la violencia De las armas Descargó ocho rondas De disparos Yo estaba sangrando Pero tuve que fingir Que estaba muerta Dos atacantes De 21 y 24 años Sembraron el terror Con motivaciones Aparentemente distintas Han habido Demasiados tiroteos Y estamos estancados Se están perdiendo vidas Y necesitamos Hacer algo ya La enfermedad mental Y el odio Son las que aprietan El gatillo No el arma Trump impuso Un bloqueo A las propiedades estatales Del gobierno venezolano En territorio estadounidense En otro acto De presión Para sacar a Maduro Del poder E impedir su acceso Al sistema financiero Internacional Los efectos Ya se están sintiendo Porque como digo Esta ha sido La formalización El pretender Darle Matiz legal A un proceso Que ya estaba En marcha Arreaz además Anunció Que suspenderá La ronda de diálogos Con la oposición Venezolana Tras las sanciones De Estados Unidos La alta comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Michelle Pachelet Aseveró Que el bloqueo Puede agravar La situación vulnerable De la población Jornadas negras Se vivieron en Wall Street Esta semana Con fuertes caídas En los principales indicadores Por la guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Esto luego Que el gigante asiático Anunciara la devaluación Más fuerte del yuan Desde el año 2018 Trump acusó a China De manipulación monetaria El vicepresidente De ultraderecha italiano Mateo Salvini Protagonizó una nueva polémica Al hacer de DJ En una playa Y poner el himno nacional Italiano En plena crisis política En su país Realmente espero Que nadie piense Vullarse el pueblo italiano Para perder el tiempo Y tratar de crear Un gobierno Que sea democráticamente Inaceptable Los medios europeos Han tildado El hecho de grotesco Y vergonzoso Y las imágenes De Salvini Ya son virales En las redes sociales En medio de lo que Él llamó Su gira playera Siempre voy a su género En la política italiana Cuesta entenderla No se puede medir Con los parámetros De nuestra política Porque entonces Nos perdemos rápida Dígame usted pues Tengo varios tendidos La tira La tira La tira La tira después También tenemos Nuestros Mateos Salvini Tenemos Sí Italia tiene Los Panchos Vidales También No sé Tendrá Tendrá Debe tener Debe tener Debe tener En ese está El alcalde Jorge Char Alcalde de Valparaíso Muchas gracias Por estar aquí Un gustazo Gracias por invitarme Oiga Estaba escuchando Nuestro bloque Aquí al ladito Estaba atento Sí Le entraron Directo Sobre su gestión Las cifras de desempleo Que son de las más altas Del país Me gustaría que respondiera Directamente A los porteños Pero también Al resto del país Sobre su forma De gestionar Y liderar Bueno Muchas gracias Por invitarme Yo le respondería Cantando a Yacarín Valdez y el Berger ¿Cómo sí? Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nuestra gestión Llegó a salvar La municipalidad Alparaíso Del desastre En la que dejó La Unión Democrática Independiente Una gestión de ocho años Y creo que Nuestra gestión Comienza En distintos ámbitos Y aspectos A hablar por sí sola El último informe De control Que es el aparato De fiscalización interno Que hay en las municipalidades Por tanto Esta cifra No la inventé yo No la inventó Las redes sociales Del Frente Amplio No La dirección de control Señalan que efectivamente Desde el 2006 Es autónoma Es autónoma Sí efectivamente El déficit municipal Se ha reducido En 10 mil millones En general Los índices de transparencia Tanto activa y pasiva De la municipalidad Del país Están por sobre El 98% Hemos sido capaces De impulsar Un modelo de gestión Transparente Legítimo Eficiente Y con vocación Transformadora Simplemente Haciendo las cosas Bien Hemos fortalecido Las capacidades Municipales Construyendo Todo un sistema En materia Por ejemplo En materia de derechos De los trabajadores Hemos avanzado muchísimo También Es decir Siendo responsables En el manejo De las finanzas Se puede avanzar Y todo eso Que se ha reducido En materia de déficit Se expresa En obras de inversión En acciones En los cerros De la ciudad En canchas De fútbol En construcción De sedes En reparación De calles En reparación De escaleras Y barandas Que son un instrumento De transporte Fundamental Entonces No es simplemente Reducir por reducir Sino que es reducir Para poder devolverle A la comunidad Y el desempleo Ese alto desempleo El 10,7% Si no me equivoco Que es Con mayor tasa De desempleo Del país ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo se lo explica A los ciudadanos? Ahora También en nuestra gestión Hemos tenido De las tasas Más bajas De desempleo En el trimestre Octubre, noviembre Y diciembre De 2018 La tasa de desempleo En Valparaíso Fue 5,6% Entonces ¿Qué está pasando? Y yo creo Que el problema Es más de fondo El problema Es que La estrategia económica De Valparaíso Fracasó Y lo que requerimos Es una nueva estrategia De desarrollo económico Y eso tiene que ver Con ser capaces De En primer lugar Enfrentar tres cosas En primer lugar El abandono del Estado A Valparaíso La ortodoxia neoliberal Que se aplica A ultranza En Valparaíso Y la falta De liderazgo territorial Y esto se expresa En cosas muy concretas Yo diría En cuatro nudos Que tenemos que resolver Que son nudos estructurales Que no son nudos Vinculados a una acción más O una acción menos Que una entidad pública O privada Puede realizar En primer lugar Tenemos un problema En el puerto El puerto En los últimos años Se ha ido achicando El puerto En definitiva Ha ido Entrando por ejemplo Con San Antonio En una lógica Ya no es el puerto Principal Valparaíso Ha ido dando Una lógica de competencia Con San Antonio De hecho el Estado Si uno revisa El tipo de inversiones Que realizó De los 90 En los 2000 Ha privilegiado San Antonio Por sobre Valparaíso Y hemos tenido también Una empresa portuaria Con múltiples problemas Lo que hay que hacer Básicamente Es revisar aquello Y poder destrabar Los problemas Que hay en el puerto En segundo lugar El problema del suelo Hay concentración De la propiedad del suelo En pocas manos Y alta especulación Y voy a poner un dato Este dato Lo manejamos en Valparaíso A propósito De la discusión del Pladeco En Valparaíso Hay 13.000 casas Unidades habitacionales disponibles 13.000 Y el déficit es 9.000 Por tanto tenemos Un problema grave De acceso a la vivienda Ni siquiera es necesario Construir más casas Hay cantidad suficiente Para por ejemplo Resolver el problema Del déficit Tenemos también Históricamente Un problema De liderazgo territorial No puede ser Que una municipalidad No tenga un Pladeco Que es el plan De desarrollo comunal Es el instrumento A partir del cual La comunidad Las instituciones públicas Enfrentan Los problemas De Valparaíso No hemos tenido 7 años La administración anterior No hizo un Pladeco Nosotros estamos terminando El proceso Un proceso de planificación Participativa Amplio En todos los territorios De Valparaíso Con adultos mayores Con migrantes Con niños Con mujeres En fin Y en tercer lugar Y termino El problema de Valparaíso Es que sus vocaciones productivas Que son muy interesantes La vocación portuaria La vocación turística Y la vocación universitaria Actúan de forma competitiva Ahí está el tema De la ortodoxia neoliberal Lo que tienen que hacer Las vocaciones productivas De la ciudad Es actuar De forma colaborativa Nuestro plan de desarrollo Comunal quiere ayudar A avanzar en esa dirección Y esto se expresa En cosas muy concretas Por ejemplo A propósito del tema De la competencia Entre las vocaciones Hay un debate De sordos En la ciudad Vinculado por ejemplo A la construcción De un muelle Exclusivo de crucero Y hay gente que dice Que no Porque eso va a evitar Que el puerto Crezca en materia de container O materia de carga Y otros que dicen Que esa inversión No es necesaria Esa es una inversión Que en caso de concretarse Podría ser que en Valparaíso Existiesen en el corto plazo 80 regaladas Equivalente a 250 mil Turistas extranjeros El promedio Al día Un turista extranjero En Valparaíso Gasta Según datos De los organismos del turismo Y la municipalidad del país 120 dólares Y eso es empleo 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 Entonces Esos debates de sordos Queremos dejarlos atrás Y tratar de articular Una posición común Como ciudad A partir de este proceso Esa es la forma En que nosotros Empeorados los índices Entonces uno dice Cuando tú hablas Del fracaso De la ortodoxia neoliberal Sí, claro Pones la solución Por allá lejos Por allá lejos Y yo te voy a hacer una pregunta El aumento Del comercio ambulante ¿No tiene que ver Con tu gestión? ¿No tiene que ver Con tu gestión? Yo creo que sí tiene que ver Yo creo que los municipios Sí tienen herramientas Porque no puede ser Que cuando hace algo positivo Y lo recartas bien Y yo lo puedo felicitar ¿No es cierto? Como dice El orden El orden que tiene que ver En la finanza En todos los municipios Y en todos los organismos públicos Uno dice Bueno ¿Y de mano de qué? Si finalmente Cada vez que hay un problema Tú lo sitúas fuera De tu ámbito de competencia No para nada Yo estoy sumamente Realizado y situado Yo te escuché atentamente Jorge Y te escuché atentamente Y resulta que tuviste Tuviste espacio Para hacer una respuesta amplia Y no te hiciste cargo De estos dos temas Y yo creo que los vecinos Está bien Yo creo que los vecinos Cuando miran Salen de su casa Dicen El tema de seguridad Es un tema importante Es un tema importante Y resulta que En materia de empleo También es un tema Muy importante Sobre todo Porque si mira ¿Qué tengo que ver yo Con el empleo? Resulta que la baja De inversión en Valparaíso Si ha tenido que ver Con tu acción como alcalde ¿Por qué? Con tu opinión Respecto de proyectos De inversión ¿Me puede explicar por qué? Respecto por ejemplo ¿Por qué dejaron de ir Los cruceros a Valparaíso? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame tú Tú eres el alcalde de Valparaíso ¿Por qué? Pero dime por qué Porque tú parece que tienes Una respuesta Y me la quieres invitar La responsabilidad a mí Te quiero dar la oportunidad De decir libremente ¿Por qué los cruceros Dejaron de ir a Valparaíso Incluso empezaron a ir a San Antonio? Explícame tú ¿Por qué? Parece que tú sabes Bueno pero usted El alcalde no sabe No tiene una respuesta Estamos en un régimen Mira yo creo que En general Hoy me ha entretenido Tener un debate político Que darle una respuesta A la ciudadanía Porque un dato práctico Un dato práctico Los cruceros Dejaron de ir a Valparaíso Ahora están volviendo Ah están volviendo 40% más ¿Por qué ha caído La llegada De cruceros a Valparaíso Muchas gracias Esa es la pregunta Que hay que hacer Cuestiones que no son Vinculadas a nuestra gestión Básicamente Un conflicto Vinculado A las llamadas Cargas limpias Y un conflicto Que se dio Entre la empresa portuaria Los dos concesionarios Y los trabajadores portuarios El año 2017 Ese fue un hecho Que no fue anticipado Por las autoridades De gobierno No fue Anticipado Por en este caso Aquellos Aquellos entes Que tienen A su disposición Las funciones de seguridad Y eso hizo De que efectivamente Se generara Respecto a esa situación Una situación de incertidumbre En la ciudad Yo he estado viajando Permanentemente A la C-Trade En Miami Tratando de reencantar Por una cuestión Que no tiene que ver Con lo que hizo La Municipalidad del Paraíso De hecho Todo lo contrario Hemos tratado de Volver a acercarnos A la empresa portuaria Para que deje de actuar Como Vaticano Las municipalidades No tienen ninguna facultad En materia de puertos Gonzalo Tienen facultades Más bien políticas Y eso es lo que Hemos estado haciendo Entonces cuando nosotros Decimos De facultades políticas Cuando nosotros Déjame terminar Cuando nosotros decimos Queremos construir Muelle crucero Cuando estamos viajando A conversar directamente Con los dueños de las líneas Cuando estamos diciendo Que hay que fortalecer La vocación turística Nos estamos haciendo cargo De las cosas más concretas De la ciudad Tú hablas del comercio ambulante Valparaíso no es Providencia Y Santiago Donde los alcaldes Pueden si quieren Reprimir a la gente Y sacarla De las vías públicas Valparaíso El 70% del comercio ambulante Son vecinos De los cerros de la ciudad De los cerros Déjame terminar De los cerros de la ciudad La economía En materia de comercio ambulante Es más bien de sobrevivencia Que hay casos de delincuencia Sí Que hay problemas En el orden de la vida pública Sí Yo diría por ejemplo Si tú vas a las plazas de la ciudad A la Plaza Victoria Al Parque Italia A la Plaza Chaurren A la Plaza Nidal Pinto Son hoy día plazas Que están ordenadas Y libres de comercio ambulante Evidentemente Nos preocupa también La situación del comercio establecido Y por eso Estamos trabajando con ellos Para anunciar 10 medidas En lo que en definitiva Le corresponde A poder hacer la municipalidad Para poder colaborar económica Y en materia de gestión Al comercio establecido Porque creemos Que es un motor económico Muy importante Pero esta lógica de competencia Entre comercio establecido Y comercio informal Es más bien Es más bien una quimera El problema que tenemos Es que la estrategia De desarrollo económico En nuestra ciudad fracasó Y tú alcalde El que estuvo antes Hizo poco respecto a eso Más bien construí una relación Dos años y medio Y hemos hecho bastante más Y hemos hecho bastante más Y creo que la gente Ha ido viendo Que pese a todos los problemas Financieros que tengo O que tenemos Y pese a todos los problemas De una ciudad compleja Como Valparaíso Vamos poco a poco avanzando Solo para terminar ¿Qué es lo que llegamos a hacer? Hay mucha demanda Por preguntar al alcalde En breve por favor Desactivamos todos los problemas Vinculados a la corrupción Y a las malas prácticas De inversiones públicas Mercado Puerto Cerrado Escuela Barros Luco Cerrado Ambos proyectos Hoy día con El primero plata municipal Y el segundo plata De gobierno regional avanzando La Sojín Cuestionada por la Contraloría General De la República Gonzalo que no retruzó Denme un segundo alcalde Solo un segundo Los cruceros Ordenemos esto ¿Y sabe por qué además Los cruceros salen de San Antonio? Porque hoy día el país Entendió de Arica A Punta Arenas Que la economía de cruceros Es interesante para el país Y ahí tienes una subsecretaria De turismo Mónica Zalaquet Que está haciendo una buena pega Entonces evidentemente ¿Qué es lo que tenemos que hacer Gonzalo? Dejar de pensar De que solamente tenemos Un puerto para poder albergar Cruceros Y entender una estrategia nacional Que implique de Arica A Magallanes Entonces si no construimos Un millón de cruceros Como está demandando Los gremios de turismo Vamos a No vamos a poder Darnos un salto En esta materia Entonces Que tú quieras Imputarme Por responsabilidad Del gobierno Y por responsabilidad De la empresa portaria Y que los cruceros Se denleguen Me parece una irresponsabilidad tremenda Yo te pediría Que te persiguieras menos Porque lo único que buscaba Lo único que buscaba Con el punto de los cruceros Era que reconocieras tu cambio Porque tu discurso Es que tu sector Ha estado enarbolando Permanentemente eso En la comunidad Entonces Yo escucho mucho Escucho más que ustedes Por eso te dejé hablar Otra vez cinco minutos Te costaba mucho Partir diciéndole ¿Sabes qué? Yo tenía una opinión Contraria a esto Y hoy día Productos sí ¿Cuál es mi opinión contraria? ¿Cuál es mi opinión contraria? Tú fuiste parte del conflicto Que terminó Ahuyentando a los cruceros Fuiste parte de ese conflicto A través de tus opiniones políticas Están en los medios ¿Qué conflicto del 2017? ¿Estás hablando del 2017? El mismo conflicto Que tú vivías Estás manifestando Fuiste parte de ese conflicto Estás mintiendo Ayúdenme un segundo Porque yo no puedo Pregúntale a la Cámara de Turismo De Valparaíso No tengo ningún poder Coercitivo Solamente llamar a la razón Pregúntale a Verónica Castillo Vamos a volver más tarde entonces Vamos a volver más tarde Alcalde, alcalde Deme un segundo Luis Mayor va a hacer la pregunta Luego Luego Luis por favor Luego Y te digo con todo cariño Te escucho Vamos Luis Mayor Y de escucharte todas tus maravillas Me están dando ganas De irme a vivir al paraíso Te espero Pero cuando miro las cifras Y leo los diarios Veo el índice de ocupación El índice de inseguridad que existe En realidad Yo creo que Me baja en duda Tú resaltas como un gran logro tuyo Haber ordenado la finanza Yo creo que eso es parte De la pega que tienes que hacer Y haber hecho plazas Que se haya arreglado calles Bueno Es la pega que tienen que hacer los alcaldes ¿Ok? Yo creo que más bien eso Desde el punto de vista de la gestión municipal Es más costo que inversión ¿Ya? Pero si me preocupa Y miraba ya de otro punto de vista Por ejemplo Cómo Se Abortó La gran inversión que se iba a hacer En el nuevo sitio En Valparaíso Que eran 600 millones de dólares Tengo entendido De una empresa No me acuerdo Que era australiana El T2 estás hablando ¿De puerto? Sí, puerto Y es por eso Y por esas acciones Porque yo Me metí un poco en el tema En esa época En que fue tanto La obstrucción A todas las Esto fue hace dos años atrás Un año atrás Tú estabas ahí A todas las obras adicionales Que se iban a hacer De conectividad Y estando aprobada Y estando aprobada ambientalmente También la construcción De esto ¿Ya? ¿La calle Técnico? Tú dijiste recién Que una de las cosas Que no se había hecho El muelle frutero Era por el tema De los containers No, no, no Muy de cruceros No frutero Pero hablaste de cruceros Bueno, el tema de las frutas Está saliendo casi todo Por San Antonio Yo escuché cruceros También lo tengo aquí cerca Conteste lo del plan de inversión Pero eso te digo Yo quiero preguntarte Ahora Y para terminar La crítica del sector empresarial De la construcción Sobre todo Es que los proyectos Digamos de edificación En Valparaíso Hoy día Prácticamente No se aprueba ninguno No, eso es falso Eso quiero preguntar Sí, sí, claro No, no No con Laura Sí, voy a tratar de ser breve Para que la Para que hable Laura Luego con Francisco Francisco ya estaba ahí Con los dedos Sí A ver El tema portuario Da para largo Y decir que por nuestra acción El T2 O esta inversión portuaria No se va a concretar Sería errado Plantearlo así De hecho El T2 es un proyecto Que tiene múltiples cuestionamientos Patrimoniales Urbanísticos Portuarios Y además ambientales Y eso nos lleva a la discusión ¿Está aprobado ambientalmente? No está aprobado todavía ambientalmente Recién tuvo RCA En primera instancia Y ahora ¿Por qué uso protección de ustedes? No, no están así Por eso se trancó No, no están así Entonces La pregunta de fondo ¿Creemos inversión portuaria? Claro que sí Y nosotros hemos estado dispuestos Desde el minuto uno A conversar Con los distintos gobiernos Incluso yo le propuse El presidente de la república Una mesa de trabajo Para conversar del tema portuario Y destrabar las inversiones Que puedan Querer realizarse Nosotros creemos Que el puerto Tiene que expandirse Creemos que El siglo XXI Es portuario De hecho Nuestra imagen ciudad Del plan de desarrollo comunal Así lo Así lo define Con mucha claridad Y con propuestas muy concretas El problema de fondo Es La inversión ¿Es a cualquier costo? Porque por ejemplo Hoy día El terminal 2 en particular Tiene serios problemas ambientales Nosotros encargamos A la facultad de ciencias De la universidad de Chile Un estudio Que hicimos valer Por los mecanismos institucionales Establecidos Por el servicio De evaluación ambiental Del impacto Que puede tener La calidad del aire Pensando que Valparaíso Es una zona compleja Desde esa perspectiva Mirando lo que sucede Con Puchuca, Vicky, Intero, Ventana Nosotros no queremos Que Valparaíso Se convierta En una zona de sacrificio Entonces ¿Eso significa oponerse De la inversión? No Significa Que tenemos que ser capaces De dialogar Con el mundo empresarial Una forma de inversión Que responda A los objetivos de la ciudad Yo entiendo la crítica Que hace el mundo empresarial En el siguiente sentido Valparaíso ¿Para dónde va? ¿Va para allá? ¿Va para acá? ¿Cuál es en definitiva La línea que la ciudad debe tener? Y yo recojo ese guante Y para eso Hemos activado En un breve plazo La construcción De un plan de desarrollo comunal Donde empresarios La comunidad Las universidades El mundo de la cultura Los sindicatos Las juntas de vecinos En fin Incluso esto Se lo presenté Al intendente regional A diputados De todos los colores políticos Definimos hacia dónde Quiere avanzar Valparaíso Entonces Eso nos había hecho Por lo menos hace 10 años Y yo creo que esa va a ser Una señal muy potente ¿No está descartada esa obra? ¿No está descartada esa obra? Nosotros hemos dicho Incluso eso está dentro De las respuestas Que hemos dado Entre el Servicio de Evaluación Ambiental Les propusimos A los distintos gobiernos Construyamos una mesa técnica Veamos cómo esto se resuelve ¿Hacer mejor esa obra? Pero usted es partidario de esa obra Es partidario de esa obra Laura Albornoz Pero no nos han escuchado ¿Tenés que apurarse? Laura Albornoz El megapuerto de San Antonio Ah, pero Laura Albornoz, por favor Alcalde, yo veo que es muy doloroso Para la derecha Tener que enfrentarse Todavía A esta derrota Que sufrieron hace algunos años Cuando Jorge Char Se quedó con el municipio Uno de los municipios Más importantes de Chile Como es Valparaíso Porque no solamente Hemos visto a la presidenta De la UDI Sino que además Toda la mesa De manera muy vehemente Haciendo referencia A su gestión Y aquellos aspectos Que efectivamente le duelen Porque de lo que estamos hablando Justamente son De aquellos aspectos Que han impedido Que a lo mejor Ciertos sectores O ámbitos de la producción De la inversión Que están capturados En ciertos segmentos No hayan podido Seguir invirtiendo Y obteniendo recursos ahí Pero independiente de eso A mí me gustaría Yo valoro Yo leí la noticia De la reducción del déficit De cerca de 10 mil millones De pesos Es una nota importante Las municipalidades Se ven permanentemente Tensionadas por el tema Presubestario Son Como sabemos Las unidades más cercanas A los ciudadanos En todo ámbito de cosas Pero la verdad Que a mí lo que me preocupa Y esto lo encuentro En un momento positivo Me interesa Particularmente Porque yo no lo voy a hacer Usted responsable El desempleo El desempleo Tiene cifras nacionales Yo no nunca he visto Que al alcalde de Santiago Con todo el aprecio Que le tengo Le estén recriminando Por el desempleo En Santiago O la alcaldesa Antofagasta La cuestionen Por los dos dígitos Que tiene sobre De desempleo En la región Particularmente mujeres Entonces La verdad que me parece Un juego sucio Exigirle a un alcalde Hay muchas políticas De inversión Que dependen Del gobierno central Pero particularmente Yo le quiero preguntar Respecto a un tema Que sí parece ser Un énfasis De los alcaldes Y preocupación permanente Que tiene que ver Con la seguridad Que es un problema nacional Sí, claro Tiene un problema grave De delincuencia De inseguridad Que efectivamente Nos obliga a todos A pronunciarnos al respecto Y esto está muy asociado También con el tema Del narcotráfico Puerto Al paraíso por ser puerto Y la tradición Que tiene un problema Que lo queja Yo no quiero hablar ahora De su plan En materia de cultura Que yo Y de rescate De la La característica Histórica De Valparaíso De ser un centro De desarrollo intelectual Pero particularmente El tema del narcotráfico Y de la drogadicción Que pareciera ser Un fenómeno muy complejo ¿Cómo efectivamente hay Desde el gobierno central Un soporte? Claudia Pizarro Alcaldesa de la Pintano Me decía el otro día Nos apoyan con el programa Elige vivir sano Sin droga Elige vivir sin droga Y la verdad Es que hacen un diagnóstico Los liceos Le preguntan a los chiquillos Cuando empezaron a consumir Que me parece bien Pero esto nos viene Acompañado de más presupuesto Para hacer intervención local Bueno El problema de la seguridad Es bien paradigmático Laura Porque si uno revisa La ley de municipalidades Los municipios No tienen facultades En materia de municipalidad Pero la gente demanda Efectivamente Una intervención De la municipalidad Para poder enfrentar Esta situación Entonces Nosotros por lo menos Tenemos una perspectiva Más bien integral Del problema de la seguridad Y eso un poco choca De repente Con las políticas de gobierno Que más bien Están enfocados En la cuestión más represiva O simplemente En el aumento De la dotación policial Oscar Landerecha Hace una crítica A la izquierda Decía A la izquierda Se pone colorada Cuando habla de seguridad Yo no me pongo colorada Lo dijo Lo menos que me pongo yo Es colorado De hecho yo no tengo Ningún problema Y así lo hicimos Por ejemplo A través de una carta Con los vecinos De Cerro Alere Concepción Polanco Playa Ancha Le solicitamos al presidente Un aumento De la dotación policial En distintas comisarías De Valparaíso No tenemos ningún problema Con la cuestión de la seguridad No hay ningún complejo De nuestra parte Pero si queremos enfocar Más bien La cuestión Desde una perspectiva Más integral Por ejemplo Una cosa muy concreta A propósito Que a la derecha Le gusta la cosa concreta Cómo se gestiona En la cárcel De Valparaíso Aproximadamente El 50% De la población penal Es reincidente Y muchos de ellos No tienen cuarto medio Que es lo que hicimos Potenciar la escuela E509 Que está en la cárcel Con una inversión De construir Cuatro salas Sala profesores Y cuatro salas Para las personas Privadas de libertad Entonces ¿Qué tenemos? Que al término De la vida Al término De la pena En definitiva Los reclusos Las personas privadas De libertad Salen con su cuarto medio Y por tanto Tiene más condiciones Para poder volver A la sociedad Como se dice Y postular A buenos trabajos Otra cosa que hemos hecho Nosotros tenemos Un programa Que es Más comunidad Más seguridad Que es un poco Lo que hace Claudia Pizarro En La Pintana Que es que Cuando se reactiva El tejido social En los territorios Cuando se constituyen Se reactivan 40 juntas de vecinos Como lo hemos hecho Cuando se inauguran Canchas Cuando en definitiva Se impulsan Programas culturales En los cerros Cuando se Por ejemplo Se impulsa Por segundo año La liga femenina De fútbol Es que no lo hacen Es que no se hace Es que no se hace En todos lados Porque hay alcaldes Que tienen un enfoque Distinto Nuestro enfoque Es mucho más integral Y ahí sí Quiero ser Justo hemos tenido Apoyo a la subsecretaría De prevención del delito Por ejemplo Con las impresiones clásicas Las cámaras de seguridad ¿Va ir a la reelección Jorge? ¿Va ir a la reelección? Veramente Por ejemplo Ahora dos barrios De Valparaíso Fueron priorizados En este programa De barrios protegidos Pero aprovechamos Ese impulso Que tiene el gobierno Pero nuestra visión Es un poquito Más amplia ¿No? Antes de darle La palabra A ser Vidal ¿Va ir a la reelección? Sí ¿A usted está Jefe de campaña? Lo más notable Es que ambos Perdieron frente A Charps Que ya se olvidaron Ya ustedes Perdieron frente A Charps Y ahora siempre Están programando Yo nunca he jugado Con ese candidato Y el candidato Natural en Valparaíso Es Charps Ya no es DJ Mendes Para mí nunca lo fue No está bien Esa es mi opinión Porque la defiendo No está bien Pero va a tener Tiene jefe de campaña Ya está comprometido aquí El de Wander Pero contésteme El de Wander Usted es de Wander Y de Charps Por lo que veo Me permite Yo estoy solo No me contestó Si va a la reelección O todo esto Estoy sorprendido Y dije con la derecha Que está especialista En cruceros En frutas Porque ¿Qué hay detrás Del encerramiento A Charps? Que la derecha No tolera No soporta Que en la segunda ciudad Del país Haya un militante Del frente amplio Eso no soporta Que reducción La mirada Bien fundamental No solo de reducción Lo quiero llevar Desde Arica A Tierra del Fuego A donde hay uno De derecha Yo no soy Esto no son encuestas La pregunta Que voy a hacer En base a votos Los últimos votos Que nosotros Estuvimos en Chile Usando como indicador Lo que es posible La elección De diputados Y diputadas Ustedes son Ustedes son El 16,5% De los votos El frente PS y PPB El 15% Radicales Y moda cristiano Te estoy sumando Los radicales Patricos Maldonado incluido No, no lo hagan 15% Y el PC Pro Y regionalistas Verde 10,5% Sumo Y nos da 57% Y allá al frente La derecha Tiene 38,7% ¿Y dónde va todo esto? Que si no nos unimos En cada Municipio Esto es una reunión Televisada Y en cada gobierno De la oposición Estaba disciplinando Hágalo en la semana Hágalo en la semana Hágalo en la semana En cada gobierno regional Esto no es la última encuesta Son los últimos votos Entonces En tu mundo En este mundo Y en mi mundo Hay que ya como que No sabe esto Y cree que yendo solo O una partita Le vamos a ganar a la derecha El mundo al revés Somos la mayoría Hay que conversar Hay que conversar Pero como somos la mayoría Y estamos divididos Estos muchachos Que son de una minería Eterna Ganan Ahora Vidal una segunda cosita Este mundo En el último tiempo Ha estado Bien cercano a este mundo Va a haber que Algunas semanas Poner a la democracia De Cristiano A este lado Según lo que yo leo En los diarios No Si eso ocurriera No lo sé No lo sé Hacemos la oposición Y fomentamos el diálogo Somos articuladores Señor Char Responde Porque ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Acaso lo van a apoyar? ¿Acaso se van a juntar? Si tú compartes conmigo La necesidad De una unidad amplia Que permita derrotar a la derecha En cada lugar de Chile ¿Para qué? Para construir comunas y regiones Con sentido progresista Correr el cerco de la injusticia Y evitar que estos muchachos Sigan gobernando ¿Vida el candidato? ¿Presidente? No, no, no ¿Ese rato que andas con un...? El centro alumno Vamos Estás de mediador De... El que contesta el alcalde Allá va ¿Estamos? Vamos, vamos A ver Voy a contestar Pero quiero Comentar algunas cosas más generales Para poder llegar a responderle A Francisco Vidal Yo soy de la idea De que tenemos que mirar El paisaje De forma más general No solamente Con lo que va a suceder En esta elección Sino que con la presidencial Que viene Entendiendo de que En estos dos años Se va a elegir A toda la conducción del Estado Desde el Presidente de la República Hasta el último concejal Y pienso que Y además en un contexto De crisis política Y de crisis económica Entonces Es un momento bien especial Que está viviendo El país La apuesta del Frente Amplio Tiene que ser nacional No tiene que estar centrada Solamente en una región O en una comuna Eso no quiere decir Necesariamente Que tengamos que ir a disputar Todos y cada uno De los municipios de Chile Creo que eso sería Un error Sino que más bien Identificar ahí Aquellas comunas Aquellas regiones Donde haya trabajo De base real Donde definitiva Existe la oportunidad Como lo estamos tratando De hacer en Valparaíso De demostrar que es posible Gestionar distinto Una comuna Con una voluntad De transformación Con una clara Con una clara mirada A país Ahora Yo quiero ser Sumamente claro Hay una discusión Hoy día en Chile Instalada sobre Esta idea De la preparación De gobernar ¿Qué tan preparado No está el Frente Amplio Para poder gobernar? Yo creo que el Frente Amplio No está ni menos Ni más preparado Que la derecha O los partidos De la ex nueva mayoría Para poder gobernar Y creo que el objetivo Del Frente Amplio Tiene que ser la presidencial También Yo creo que tenemos que Plantearnos como objetivo El gobierno nacional Entonces No en conjunto con ellos Y eso voy Y sigo avanzando Y eso evidentemente Supone a mí Enfrentar De cara al país Con un proyecto Convocante Legítimo Que le haga sentido A la familia chilena Centrarlo en tres cuestiones En primer lugar Un problema institucional En Chile existe Una crisis institucional Creo que a las instituciones Las vamos a salvar Transformándolas En segundo lugar Tenemos un problema económico Vuelvo a señalar Yo Conversemos eso Técnicamente si quieren El modelo económico Chileno Está regido Por una ortodoxia Neoliberal Y yo creo que Eso no le hace bien Al país Y creo que Hay que abrir un debate Particularmente Con lo que está sucediendo A nivel mundial No es culpa Del ministro Larraín La crisis Que hay En la guerra comercial Pero si La respuesta A esa situación Y yo veo En la cuestión económica Bien extravida Al gobierno Y en tercer lugar La cuestión territorial Tenemos que transferirle Poder a la gente Empoderar a la comunidad Organizar a la gente Donde no está organizada Empoderar a las organizaciones Sociales Para que sean ellas Que desde los territorios Definan que país quieren Y eso lo vamos a hacer Y aquí voy a la respuesta A Pancho Villar Eso lo vamos a hacer Necesariamente Con una alianza Democrática nueva Pero esa alianza Democrática nueva No se construye Desde mi perspectiva La lógica tradicional De el diálogo Entre las directivas nacionales Tenemos que ser capaces De transferir El problema De la construcción De las alianzas Al territorio Por ejemplo Nosotros en Valparaíso Tenemos un muy buen trabajo Con la concejala Con la concejala Zulena Y el PPD Y la concejala Está en la misma línea Que nosotros Tenemos excelentes trabajos Con ciertos sectores No con todos De la democracia cristiana Que algunos se ponen Bien bañosos Tenemos buen trabajo Con sectores de bases Del Partido Socialista ¿Tienen vocación De élite estos muchachos? Y yo creo Que el problema De las alianzas Más que la cuestión De las siglas Y el entendimiento Por arriba de los partidos Tiene que ver Con cómo esas alianzas Se abren A independientes A movimientos sociales Y ciudadanos El Frente Amplio Por ejemplo En sus listas de concejales Va a tener que tener La generosidad necesaria Para incorporar A gente Que no es del Frente Amplio Que no es militante Del Frente Amplio A la disputa municipal Entonces ¿Qué es lo que queremos Hacer Francisco? Queremos desde abajo Reproducir Un proceso Que nos permita Construir una alianza Democrática nueva Y yo creo que Si lo pensamos De esa forma Si nos ponemos Como objetivo Enfrentar Con todas nuestras convicciones Con todas nuestras capacidades Con unidad El problema que hoy día Nos genera la ortodoxia Neoliberal en Chile Yo creo que En algún momento Nos vamos a encontrar Hasta aquí Ellos tienen mucha vocación En algún momento Nos vamos a encontrar Les está diciendo Es una sesión de terapia De la izquierda Si, si, si Si, si, si Si quieren pedirnos Un momento Es que interesa No es tan terapéutico Desde el punto de vista Les está diciendo De manera muy sutil Y muy diplomática No, no, porque no lo dije Directamente Pero que tienen una vocación De elite Ustedes Y de hecho Lo expresaron Cuando se van en contra De Landereche Esta semana Que parece que Les compite En cuanto a la juventud Parece que Los incomoda mucho Landereche Landereche Yo no lo conozco Lo voy a conocer Ahora hay un foro Que fui invitado Lo voy a conocer Dos semanas más Yo creo que Él expresa Una posición liberal Dentro del campo De la centro izquierda Y siendo una posición liberal Es minoría En mi partido Y en el partido socialista Claro, es parte De la dispersión Del campo de la centro izquierda Habrá que ver Qué es lo que propone Yo escucho Bastante sorprendido Yo escucho Bastante sorprendido Esta discusión Que se debería dar En un lugar más cerrado O qué sé yo Esta es la plaza pública Esta es la plaza pública En que cambiaste el eje La discusión Que nosotros queríamos Ya le elegí La discusión Algo más de fondo Las 40 horas Y tú partes Pero no me cambié El tema Podríamos hablar de eso Ten un poquito de respeto Porque tú Tú ninguneaste un poco La discusión Que teníamos antes Diciéndonos que nosotros Éramos la derecha desesperada Porque habíamos perdido Una elección Yo creo Yo creo En la alternancia al poder Y si no Ve la municipalidad De Santiago Ve lo que ha pasado En la presidencia De la república Esa es la democracia Ahora Ya que se fueron Al tema Más bien político Y ustedes están hablando Aquí de tratar de unirse Tener alianzas Pero estoy viendo Que no es meramente electoral Yo creo que en esto Hay que tener también Algún poco de Acercamientos No es cierto De principios Ideológicos Por eso yo te quería Hacer una pregunta ¿Qué piensas tú Por ejemplo Del tema de Venezuela Ya que un sector Del Frente Amplio Y del Partido Comunista Que son los socios Que tienen ustedes Hoy día Fueron incluso a Venezuela A la reunión Esta del foro Seopablo A defender y apoyar A Maduro ¿Ya? Y quieren unirse Con el Partido Socialista Con el PPD En una alianza electoral Entonces Con esos marxistas Recalcitrantes ¿No? Yo no lo estoy Chacreando Yo estoy hablando Cosas concretas Efectivas Yo creo que hay una Preocupación Bastante grande En el país No es cuestión De juntar votos Y sumar votos Para obtener el poder Yo creo que la gente Quiere que haya algo Detrás también Estoy completamente De acuerdo contigo Yo creo que La cuestión De las relaciones Internacionales Es un debate Que tenemos Yo diría No solamente Del Frente Amplio Voy por allá Y no solamente Del Frente Amplio Sino que también En el campo De la centro izquierda Tienen un debate Sobre eso Yo creo que En particular Los gobiernos De izquierda Populares O progresistas En los últimos 20 años Lograron Un avance Que en 200 años De independencia No se había logrado Que es profundizar La democratización Política y social De distintos pueblos En Latinoamérica Voy por allá Espérate Entonces Si uno mira Las cifras Las cifras De desigualdad De Latinoamérica Esos datos Los conocemos Yo creo que no Yo creo que la derecha No ve Yo creo que la derecha No ve esos datos Déjame terminar Yo creo que la derecha No ve esos datos Yo creo que Hay un avance Muy significativo Hay un avance Muy significativo En materia De democratización Política y social En Latinoamérica En los últimos 20 años Ahora Que efectivamente En algunos estados Se han producido Situaciones de crisis Como en Venezuela Nicaragua Y otros más Sin duda Sin duda Y yo no voy a nunca A decir O a poner en entredicho A poner en entredicho La idea De que Deje lo que diseñe Su respuesta Y el público Terminará Si le gusta A la violación De derechos humanos Evidentemente Nosotros partimos De dos principios En materia De relación internacional El primer principio El de autodeterminación De los pueblos Y en segundo lugar De irrestricto Respeto A los derechos humanos Y desde ahí Evidentemente que no Eso creo que ha quedado Claro Para todos y para todas Entonces Es un debate Pero eso es un debate Es un debate Que es bien mañoso Porque creo de que Lo importante Desde mi perspectiva Es analizar el escenario general Hoy día por ejemplo Tenemos una situación La derecha fue capaz De ganar en Latinoamérica Sí, ha sido capaz Ha sido capaz De ganar en Latinoamérica Fue capaz Fue capaz De ganar en Hay dictaduras Fue capaz Fue capaz ¿Me dejan responder? No puedo responder Ya te respondí Ya te respondí Ya te respondí Ya te respondí Yo esperé el contexto Yo esperé el contexto Tú me preguntáis Tú me preguntáis Y todavía no contestáis Que me parece Que viajen No, no Al foro Podemos hablar De un tema En un contexto Como el que vive hoy día Venezuela No me parece La mejor forma Pero ojo La derecha Escúchame No, déjeme terminar Por favor No, no No es muy empate Es que veamos La realidad latinoamericana Objetivamente Perú llegó La derecha llegó En Perú Al gobierno En Argentina Llegaron al gobierno En Chile llegaron al gobierno Y en Perú Y vive una crisis De corrupción gigantesca El presidente de derecha Renunció El presidente de Argentina Tiene las encuestas En su contra Y la Cristina Fernández Le va a ganar ahora En el caso En el caso de Pero si ya te respondí No, no respondí Déjeme una vuelta Luis Payol Me da un segundo ¿Cuál es la pregunta? Yo se les guste La hisopina De tus correligionarios Ya te di mi opinión No, pero dime Tú respaldas En la región de Maduro Lo justifica Lo justifica ¿Cómo voy a justificar Algo que no me parece correcto? Y te quieres asociar Para ganarte el poder Con esta gente ¿Con esta gente? ¿Cómo voy a justificar? No, no es la gente Los pati pelados Los pati pelados Ustedes mismos Ustedes mismos En el gobierno Ustedes mismos En el gobierno Se dieron cuenta Que el tema de Venezuela No les rinde políticamente Porque tuvieron que sacar Al ministro del interior Al ministro de relaciones Exteriores Que había actuado Como vocero Del grupo de Lima Y lo cambiaron Por un tipo Que parece mucho más razonable Y que ha dicho ¿Sabes qué? Dijemos el tema de Venezuela Como un tema más Y no sentemos Nuestro problema 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 Luego Francisco Vidal Quedan 15 minutos Les pido que sean más breves Todos en sus preguntas Y en sus respuestas No voy a estar de acuerdo En ningún lugar No se ven los derechos humanos Un seminario Un seminario Un seminario Salomírez Tranquilidad Yo estoy súper tranquilo Los que están nerviosos Son ustedes Así te veo No perdamos tiempo Quedan 15 minutos Así te veo Salomírez tiene la palabra Por favor Así te veo Salomírez Un seminario Un seminario Has dicho Varias impertinencias Un seminario Mucha Pero mucha Y la anoté Aprovechemos 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 Podríamos respetar Al Contertunio Milen Les pido al resto Podemos respetar En uno de los pocos seminarios Ahora leí que también Laura por favor En uno de los pocos seminarios Donde se pudo reunir Desde la ADC Está el presidente Fuad Chaín Hasta el Frente Amplio Bueno en su versión RD No sé Esperé que me invitara Esperé que me invitara Fue Gloria Fuentes Que yo creo que te representa bien Muy bien Ya porque no puede ir puro hombre A un panel Tiene que haber voces distintas Voces Muy bien No creo que haya habido problema Esa hora usted está Habitudeando en alguna parte En algún otro lado En algún canal Pero bueno Hubo en ese arco La posibilidad de conversar Como parece que no se da mucho De juntarse tanto Y Fuad Chaín Hizo una crítica muy dura Hacia el Frente Amplio Que a mí me llamó la atención Me llamó la atención Porque le dice Mira No le conozco proyecto Al Frente Amplio Salvo esto de la rebaja De la dieta No le conozco proyecto Y acto seguido Dice que No existe posibilidad De formar parte De un proyecto Liderado por el Frente Amplio Y por qué me hace sentido Porque Osvaldo Andrade En una versión Un poco más Estaba también presente En ese seminario En una versión Recojo sus palabras Trató de acercarse Dijo Mira a mí me interesa No dijo No el Frente Amplio Me interesa RD Él dijo PS, PPD, RD Hay una convergencia Que le parece interesante Pero La respuesta a Pablo Vidal No me dejó De llamar la atención Porque no recoge el guante En ningún caso Porque finalmente le dice Bueno Obviamente a Fuad Chaín Lo consigue una descalificación Y dice que Ellos no se consideran Una izquierda populista Pero en el punto De Osvaldo Andrade Que fue como Le tendió la mano Incluso en ese punto Dice ¿Para qué? Para que ustedes Se acerquen A nuestro proyecto O para que nosotros Nos acerquemos A eso que no funcionó A eso que es fracaso Y ese es un punto Mayúsculo Porque Pancho Vidal aquí Tiene un dio Que los gobiernos De la Constitución Son un fracaso Lo tiene un dio Hace mucho rato Que no los defiende Pero dentro Dentro del PSPPD No es la posición Mayoritaria Hay muchos Y ahí se está Rearticular Y ahí uno Entiende Este mundo De Oscar Landerrecha Que empieza a figurar Y se le sabe Que hay motivo De sentirse orgulloso Hay un motivo Para sentirse orgulloso Porque es algo distinto Si el tema Pancho Vidal No es la simple Suma aritmética Si hay proyectos Que son distintos Hay voces Que son distintas Pero a mí me llamó La atención eso Porque es tal La superioridad moral Del Frente Amplio Frente a la antigua izquierda Que es La única posibilidad De juntarse Es que se pongan Al servicio Del Frente Amplio No, para nada Yo no me creo Superior a nadie En ningún punto Yo creo que Las declaraciones Del presidente De la democracia cristiana Espero que no sean Una tónica Que se mantenga En el tiempo Porque yo creo Que no podemos tener En la oposición Vocación de minoría Tenemos que Es la réplica Porque usted No tú Pero usted En el Frente Amplio Le gritaron traidor No a él Pero sí a su representante En el parlamento Yo creo que tuvimos Una diferencia Cada vez que llegan A un acuerdo Es que la diferencia Cuando tú llamas traidor A otro Pareciera que van más allá Una diferencia Mira No sé si se habrá sido así Yo por lo menos No llamo traidor a nadie Pero creo que Las declaraciones Espero que no Mantengan una tendencia De expresar una vocación De camino propio Y de minoría Yo creo que En general Algo que ha aprendido En la municipalidad Es que en política Uno tiene que tener Grandeza y generosidad Para intentar Construir acuerdos Ahora Yo pienso que El problema de fondo Es que no podemos apurar La construcción de acuerdos En el campo de la oposición Creo que En este ciclo electoral Me da la impresión De que va a primar Un poco más La dispersión Que la articulación Y eso tiene que ver No porque queramos Regalarle los gobiernos Regionales a la derecha Sino porque Tenemos efectivamente Diferencias Yo creo que La forma en que Nosotros la hemos abordado En Valparaiso Es desde el territorio Ahí nos hemos encontrado Con aquellos que han sido Votantes de la nueva mayoría Dirigentes sociales De la nueva mayoría Y yo creo que El Frente Amplio Tiene todo el legítimo Derecho a querer decir Queremos liderar la oposición Queremos que nuestros contenidos Lideren la oposición Ahora Sabemos que Cualquier fórmula de gobierno No va a suponer Simplemente al Frente Amplio Tenemos que articular Yo lo dije Con mucha claridad Una alianza democrática Mucho más amplia ¿Es Bea Sánchez su candidata Y los ve a ellos Apoyando a Beatriz Sánchez? Pero si tenemos Si tenemos propuestas Tenemos propuestas Nosotros hemos planteado Con mucha claridad La idea de articular Un nuevo municipio en Chile Para poder enfrentar Los problemas que viven Las ciudades El 80% de los chilenos Viven en ciudades Y las ciudades Expresan grandes contradicciones Y yo veo que Por ejemplo Ese nuevo municipio chileno No solamente lo está Construyendo el Frente Amplio Lo están construyendo Alcaldes de la democracia cristiana Como Gonzalo Castro Claudio Pizarro Y de todos los partidos Antes de irnos No, porque Ustedes en 8 años Construyeron otra cosa La caja pagadora De favores políticos Que otra cosa Antes de irnos A un corte Es que tenemos que irnos A un corte Esto sí que obliga Antes de irnos Contésteme acá Es Beatriz Sánchez Su candidata presidencial Y los ve a los Ex nueva mayoría Apoyando a Beatriz Sánchez Contésteme a la vuelta Pausa y volvemos Aquí en Estado Nacional Estamos de vuelta En este Estado Nacional Que ha estado bueno Tenso Potente Enjundioso Jorge Chat Es su candidata A Beatriz Sánchez Los ve a ellos Ex nueva mayoría Apoyando a Beatriz Sánchez Dos preguntas facilitas De lo general A lo particular Muy brevemente Tenemos dos años Por delante Tenemos que Articular una alianza Democrática nueva Y yo creo que efectivamente Beatriz tiene todas las condiciones Para poder liderar Desde la presidencia De aquello Ahora Cualquier candidatura Tiene Y esa es una definición Fundamental Para el Frente Amplio Definirse mediante Los mecanismos democráticos Que dan las primarias Desde el último concejal Hasta la candidata O candidato A presidente A presidente De la república Beatriz Sánchez Está bien la BIN Bien desde afuera Bien en la nube Con Jorge Carlos Larraín En reflexión Falta mucho todavía Se cuida Se cuida como se cuida La BIN Falta la elección De gobernación regional O sea hay que entender De que en un contexto De crisis política Y económica Esta elección es muy importante Puede cerrar un ciclo O puede generar El inicio de un cierre De un ciclo Y comenzar otro Y eso va a depender De lo que suceda En estos dos años Pero para mí Lo importante Es que cualquier candidatura Independiente de la voluntad Que cada quien tenga Sea definida Mediante primarias A lo mejor va a ser Su colega en viña Beatriz Sánchez La BIN Yo creo que Puede ser una buena Candidata a alcalde A gobernadora Y a presidenta Francisco Vidal Tiene la palabra Yo quiero salir Completamente Quedan cuatro minutos Por favor Y decirle que esta Es la mejor semana Para los trabajadores De Chile Que son millones Y millones Y millones ¿Y por qué Es la mejor semana? Porque ya Los trabajadores Van a trabajar 45 a 40 horas O 45 a 41,5 Como dice el gobierno Ganamos Vamos a reducir En la jornada De trabajo ¿Importan las horas O se importa La flexibilidad Francisco Vidal? Me importan las horas O la productividad Me importan las horas Además Dejanse en Mercurio Cómo creció La productividad En Chile Este año No fue tanto Entonces Entonces ¿Qué es lo que Quiero decir? Primero Hay que reconocer Los aciertos En política La Camila Vallejo Y la Carol Cariola Que son las que Iniciaron esto Segundo El respaldo Completo De toda la oposición Desde la democracia cristiana Al frente amplio En las 40 horas Segundo Que el gobierno Fue derrotado Porque el 75% De los chilenos Consultados Apoyan La rebaja En las 40 horas Y la derrota Máxima Del gobierno Es la indicación Donde ellos Dicen 41,5 horas A la semana Gracias por la brevedad Mira Ojalá que haya Seriedad En el tema Del trabajo Porque si no Pancho Vidal Todo tu entusiasmo Es decir ¿Quién le va a explicar A las personas Cuando ganen menos O cuando haya menos empleo? Cuando las cosas Se hacen mal ¿Y por qué? Cuando las cosas Se hacen mal Esa es la pregunta Cuando las cosas Se hacen mal ¿Por qué tendrían que ganar menos? Se escucha Jorge Yo te pregunto Cuando las cosas Se hacen mal Cuando las cosas Se hacen mal Cuando un proyecto Se aprueba Sin evidencia Sin evidencia Sin ningún estudio Sin ver el impacto Que va a tener Entonces No puede ser De que en medio De una situación económica Repita aquí El alcalde Como lo Repite Aquí dice Hay una crisis económica ¿No es cierto? Hay una crisis económica Escúchame Jorge Chama ¿Pero me puede explicar Por qué los trabajadores Van a ganar menos? Va a ganar usted la bolsa Porque tú estás Al mismo tiempo En una conversación Si tú le pones Atención a todo Compleja Le estás subiendo La contribución Que va a ser La contribución patronal Para la previsión Al mismo tiempo Le estás subiendo El costo De hora marginal ¿Por qué? Porque va a ir a 40 horas Al mismo tiempo Entonces uno dice Bueno mira En buena hora No Es decir que usted Ya no lo disculpe En buena hora El buenismo La buena intención Le termina pasando La cuenta a las personas Escucha a los propios Trabajadores A los propios trabajadores Cuando dicen Entre una rebaja de horas Y una rebaja de horas Con flexibilidad El 65% Dije Entiende ¿Por qué? Porque no tiene El populismo de alguno Que están esperando No lo hace Sino que entiende La complejidad De su propia labor De su propia labor Claudia Donaire Que es colega mía Y me explicaba Cómo hay que tener Cuidado con esto De caer en el engaño De la flexibilidad Porque fíjate Que esta jornada De trabajo Mensualizada En ciertos 80 horas Uno de los análisis Que surgen Es que al final Es posible Que se pacte Con los trabajadores Una jornada superiores A las 10 horas Que está por lejos Lo permitido Lo que se ha ganado A través del tiempo En materia de derechos laborales La distribución De la jornada De trabajo De cuatro días semanales Cuatro por tres También ofrece La posibilidad De jornadas diarias Superiores a las 10 horas Los sistemas excepcionales De jornada de trabajo Y descansa También tiene Pocos parámetros De resguardo Para evaluar Las condiciones estándares En las cuales Trabajadoras Trabajan las personas La bolsa de horas Extraordinarias Por otra parte También permite El poder llegar A negociar Dos horas extraordinarias Por día Que en definitiva Permitiría trabajar Al trabajador Por más de 10 horas semanales Entonces Cuando a mí me dicen Esto me parece mal Porque no hay Antecedentes técnicos Pero por otra parte El gobierno se cede A reducir a 41 horas Pero lo que tengo Lo que vengo Acompañando con esto Son la posibilidad De que los trabajadores Se han perjudicado Extendiendo la jornada A más de 10 horas diarias La verdad Es que la flexibilidad O esta flexibilidad Me parece Muy peligrosa Por supuesto Conozco el código de trabajo En profundidad Luis Mayor No hay tiempo Para profundizar mucho En lo que se ha dicho Solamente señalar Que la misma encuesta Que cita Francisco Dice que el 65% De los trabajadores Apoya la rebaja De la jornada laboral Pero con flexibilidad horaria Pero no la de ustedes No, no, no Aquí dice exactamente Bueno, pero Pero si el otro proyecto No tiene flexibilidad Pero déjame decir Una cuestión más macro Yo creo que está bien Si para mejorar La calidad de vida De los trabajadores La OCDE lo dijo Usted habla mucho De los países escandinavos Pero eso Nosotros estamos poniendo La carreta delante De los huelles Absolutamente Porque resulta Que todos esos países Fueron bajando Las jornadas laborales En la medida Que fueron subiendo La productividad Un país escandinavo Hoy día tiene Un rendimiento De 75 dólares La hora Contra 30 Que tenemos nosotros Y ellos en la medida Que fueron subiendo Esa productividad Fueron bajando La carreta horaria Pero nosotros Estamos partiendo Al revés ¿Ya? Yo estoy de acuerdo Hay que buscar flexibilidad Hay que ir bajando Porque tiene que haber Mejor de vida Pero no Pero déjame terminar Déjame Pero no perjudiquemos A los trabajadores Y yo a mí me gusta Siempre poner ejemplo Para la gente Que nos está viendo Esta semana En la sexta región En una reunión Con agricultores Y no porque sean Unos malos los agricultores Había dos agricultores Conversando afuera Del Banco del Estado Y me dijeron En San Fernando Venimos viendo Estamos cotizando Un crédito Para comprar una máquina Para cosechar uva De vino Porque no nos podemos Dar el gusto Con toda esta estricteza Que están colocando Menos horarios de trabajo De no poder cosechar El día que necesitamos cosechar Y entregar cuando necesitamos Por lo tanto Con esta máquina Que nos vamos a comprar ¿No es cierto? Vamos a hacer Cuando corresponden las cosas Y esta máquina ¿Cuánta gente reemplaza? Le dije ¿25? ¿Eso no se llama amenaza Lucho? No, te estoy comentando ¿Por qué tú no llevas a ese tema? Es que como dice la realidad Tú vives en un limbo parece Ya que me estás diciendo Que amenaza Porque esta es realidad Este estoy diciendo Y fue a las 11 y media De la mañana Frente al Banco del Estado Jorge Charma Alcalde de Valparaíso Para cerrar este programa De hoy Las 40 horas ¿Ustedes ven en realidad También son empleadores Sin duda La municipalidad de Valparaíso Tiene 7000 trabajadores El gran empleador De la comuna de Valparaíso Pero creo que El debate de las 40 horas Es un debate Claro que tiene una dimensión técnica Pero principalmente política Creo que el gobierno Se desorientó completamente Con una iniciativa Que lideró Las diputadas Vallejo y Cariola Creo que muy acertada Y creo que La discusión de las 40 horas Abre por lo menos Tres otras discusiones Miren Abre la discusión O puede abrir la discusión Sobre la remuneración Respecto al trabajo doméstico O cuidado de los niños De las personas Que es generalmente Vinculado a labores Que realizan las mujeres Exactamente ¿El trabajo doméstico Tiene que ser remunerado en Chile? Esa es una discusión Que se abre Y yo creo que esto va a dar para más En segundo lugar Abre la discusión de las ciudades Porque las jornadas de trabajo No son de 45 horas Las jornadas pueden llegar a ser 60 horas semanales Por los tiempos De traslado Y en nuestro país Tenemos un problema Con el transporte público Aquí ustedes viven En una ciudad Donde un habitante De La Pintana Para trabajar en Las Condes Tiene que tomarse Una cantidad enorme de tiempo Y en tercer lugar La pregunta que yo Me gustaría hacer Que yo creo que está Un poco ausente del debate Las crisis ¿Quién las tiene que pagar? ¿Los trabajadores? Porque por ejemplo A mí me gustaría Yo tengo profundo respeto Por el mundo empresarial He conocido a varios Sus dirigentes Me parecen gente muy inteligente Alfonso Sued Bernardo Larraimate Las cámaras regionales Tenemos un diálogo muy fluido Coincidencias y diferencias Pero la pregunta Que yo le hago Al mundo empresarial En una situación de crisis ¿Van a seguir queriendo Mantener sus tasas de ganancia Al mismo nivel? ¿Están dispuestos a renunciar? ¿Están dispuestos? Porque al final El problema es ¿Qué es lo que yo he escuchado? Si se baja Si se baja la jornada del trabajo Los trabajadores van a perder Porque van a bajar los sueldos Van a quedar sin pega Y va a haber desempleo ¿Pero por qué No invertimos la tortilla Y más bien Le pedimos a los empresarios Que dejen quizás De ganar todo lo que ganan En pos de los trabajadores Renunciemos un poco ¿Crees que todos los empresarios No son los grandes Todos los empresarios ganan Pero apoyemos a las pibes Y esa señora Que tiene dos dependientes Pero apoyemos a las pibes Y ahora va a tener Si le bate a más Nos vamos a ir como llegamos Con mucho ruido Con mucha huya Pero es la forma de irse Porque gestión El gobierno se comprometió Con Trole El subsecretario de Transporte A propósito de gestión Muchas gracias Jorge Está claro el mensaje Gestionar este espacio Hay domingos más fáciles que otros Este es un domingo muy entretenido Los dejamos invitados Para esta noche Ponga cerca Mientras me deje terminar Subsecretario Que hubo un acuerdo firmado Súper domingo en TVN Después del noticiero central Antes tenemos un informe especial Con sexo virtual al desnudo Y luego el informante Estará sentado con nosotros El general director de Carabineros Oye tenemos un prime espectacular Un prime espectacular La noticia El sexo en video Virtual Muy buen domingo La elección Nos reencontramos La próxima semana Aquí en el Estado Nacional Bien informante esta noche Chao Gracias Gracias